¡Hola! ¿Qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana vamos a hablar de cine y lo hacemos con dos de los actores y actrices más importantes de nuestro país, Javier Gutiérrez y Aura Garrido. Con Antonio Puente Mayor hablaremos de su último libro. En música contaremos con Marina Galán y con Fer Rivas, que está de gira por España. Haremos un repaso por las fiestas más esperadas de España y, por supuesto, como todos los meses, con Irene de Madrid School hablaremos de todos los planes que podremos hacer en noviembre y en diciembre en Madrid. Como siempre puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube, también estamos en Spotify, en Podimo y también en Amazon y, por supuesto, seguirnos por redes sociales. Y aquí comienza el programa número 78 de la cultura y sus locuras. La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera, pero la gente es gilipollas. No tienen un seguro. Es que no nos va muy bien últimamente. ¿Dónde vamos a sacar tanto dinero? Yo, amigos. Vendo infancias. Dibujos animados. A lo mejor no he venido en buen momento. ¿A quién llamamos? No llamamos a nadie. Aquí por lo menos hay dos mil euros. Nos quedamos con su vida unos días y luego se la devolvemos. Ya está. Tenemos un varón blanco enorme. Lleva muerto unos tres días, calculo. ¿Y si este lleva tres días muerto? ¿Quién es el cabrón de los dibujos animados? Le traemos sus dibujos animados. ¿Pero tú de dónde has sacado eso? ¿Qué pasa? ¡Chiado! ¡Corre! A mí el plan me parecía bueno. El plan era bueno. Somos nosotros los que damos pena. Y damos comienzo al programa de esta semana y lo hacemos escuchando el tráiler de la película que tendremos el placer de ver en cines el mes de enero, en el próximo mes de enero de 2024, la película Honeymoon. Ya hemos hablado por aquí de ella con María Vázquez y hoy nos acompaña también el actor protagonista de ella, un actor de Luanco, criado en Ferrol, uno de los más reconocidos, de los mejores actores de nuestros cines. Dos premios Goya, cuatro nominaciones también a los Goya, ganador de la Concha de Plata, nominado a los Premios Latino, también como ganador de los Premios Feroz, de los Forqué, del Fotograma de Plata, por supuesto también ganador del Premio de Unión de Actores, Premio Max y un Largo etcétera. Podríamos estar aquí un buen rato. Más de 20 horas de teatro, más de 10 series de televisión y más de 40 películas. Javier Gutiérrez, ¿qué tal Javier? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo encantado de darte la bienvenida. Para mí es un placer y un lujo tenerte aquí en el podcast, así que bienvenido a la cultura y sus locuras, Javier. Muchas gracias, hombre. Bueno, la primera pregunta es obligada y con tu permiso. ¿Uno se cansa de ganar premios o se sigue ilusionando como aquel primero que recogiste? Hombre, uno no se cansa nunca ni de ganar premios ni de recibir para bienes, si toca, ¿no? Que no siempre es así. No, no, yo creo que siempre son necesarios, igual que cuando alguien te felicita por la calle, o las buenas críticas, ¿no? Hay que aprender también a hacer un buen uso de todo eso, porque el hecho de lograr premios no quiere decir que tu trabajo sea mejor o peor, ¿no? Los premios, premios son, y a veces son justos y a veces no son tan justos, ¿no? Hay muchos compañeros que no han tenido la suerte o la fortuna de poder acceder a premios y no por ello dejan de ser actores descomunales, ¿no? Pues sí. Y es cierto que los premios alimentan el ego de cada uno y hacen muy felices a las personas que te rodean, pero no dejan de ser eso, premios que en muchas ocasiones no vienen debajo del brazo con más trabajo, ¿no? De hecho hay un mar que se llama el del primer Goya y hay compañeros que cuando ganan un Goya pasan una travesía por el desierto y hay un tiempo en el que ni siquiera le llaman para trabajar. Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, no es tu caso porque como digo y hablamos en este comienzo del programa escuchábamos ese trailer de Honeymoon, la película que en enero vamos a poder ver en cine, que por fin se estrena y que sigue triunfando en festivales, el último hace poquito en Ourense. Me imagino que deseando de que llegue ese estreno y de poderla tener ya en cine, ¿no, Javier? Sí, sí, sí. Hablas del Festival de Ourense, un festival internacional con pelis como la última de Chiari Ostami o la última de Coixet y ganamos el premio del público y Natali Poza se alzó con el premio a la mejor interpretación femenina. Hemos estado también en Málaga, estaremos en el Festival de Marsella, quiero decir, la película tiene un recorrido aunque no se haya estrenado en salas todavía, dándole visibilidad y dando a conocer el proyecto y estamos muy ilusionados porque más allá de que la peli nos gusta a nosotros, obviamente, a los que participamos en ella es un guión que a mí me atrapó y me enamoró desde el primer momento en que lo leí es una pareja que está en plena descomposición donde parece que es imposible tocar más fondo y un suceso trágico que es la muerte de un hijo va a hacer que emprendan un viaje y en ese viaje se den una segunda oportunidad. Y tiene de todo, dicho como lo he dicho, parece un dramón, pero tiene, evidentemente es un drama pero tiene mucho humor negro y tiene sobre todo trabajos para mí alucinantes como el que has hecho anteriormente de María Vázquez y el de Natali Poza, por nombrar algunos, ¿no? Hay un largo reparto entre ellos Fernando Albizu, Morris, en fin, hay actores y actrices gallegas que quizá algunos desconocidos por el gran público pero que hacen un trabajo maravilloso en la película. Pues sí. Comentabas, Javier, que parece un drama pero no. Lo que hemos podido ver, tuve también la suerte de visionarla y verla también en Málaga, salta del drama al thriller, al romance, al humor negro, pero siempre es verdad que para mí por lo menos lo que más destaca son esos diálogos que tienen, para mí por lo menos unos diálogos que son fascinantes, es lo que más está atrapado al final de la película. ¿Qué momento, sin hacer mucho spoiler, por supuesto, cuál es el momento del rodaje que más te marcó a ti, el momento de esa película que más te marcó? Uy, es difícil elegirlo. Lo más complicado fue el tono, porque realmente te cuentan, te dicen que vas a interpretar una historia en la que en los cinco primeros minutos uno se entera de que su hijo se ha muerto, entonces nos vamos a meter en terrenos pantanosos donde esto puede acabar como un melodramón, ¿no? Y tanto Natalí como yo, como el director Enrique Otero, tratábamos de huir de eso porque podría haberse convertido en algo lacrimógeno y sensiblero y no queríamos caer en eso, ¿no? Entonces, sobre todo, encontrar el tono, porque como bien dices, es una peli que transita por diferentes géneros, desde el drama, el thriller, a la comedia en algún momento, que sirve también para abrir una ventana y que el espectador pueda respirar de algún modo, y fue lo más difícil, encontrar el tono, ¿no? Luego hay escenas, para mi gusto, mucho más divertidas y otras más complicadas a nivel emocional, pero que hemos disfrutado en todo momento. Como curiosidad, te diré que es una peli que hicimos en algo más de cinco semanas y es la primera vez que me pasa, fíjate si iríamos con el trabajo ya ensayado y bien aprendido, que en muchas secuencias o muchos planos hemos ido casi a toma única. Además, se nota, porque también es una película impredecible, una película que tiene muchos cambios de guión, incluso muchos de ellos o la mayoría de ellas no te lo espera, de las que, a mí me gusta decirlo, de las que te mantienen ganseado al sofá o, en el caso de verla en el cine, a la butaca del cine. ¿Cómo fue, me gustaría saber, Javier, la construcción de Carlos, tu personaje? Porque para mí, un personaje de esos que dan en la tecla del espectador, de la tecla, hablábamos de la comedia, pero también la tecla sensible del que la ve. Bueno, sobre todo, intentar entender al personaje, ¿no? Y yo creo que los actores nunca debemos de juzgar al personaje. Yo si estuviera en la piel de Carlos, seguramente, como Javier, habría dejado ya esa relación hace tiempo. Porque el comienzo de la peli se ve que hay una relación tóxica, muy tóxica, de hecho. Entonces, tratas de entender al personaje y es un personaje que es un motor, es el amor, el amor por el personaje que interpreta Natalí, por Eva, que está dispuesto a darle las oportunidades que sean necesarias para que esa relación termine de funcionar, ¿no? Y yo creo que es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Que puede parecer un tipo muy dependiente del personaje de Natalí, pero realmente lo que le ocurre es que está muy enamorado y se resiste a romper esa relación porque sabe que peleando va a conseguir, al final, volver a conquistar a su mujer. Y Javier, bueno, con tu permiso, hablamos del futuro, de enero de 2024, cuando veremos Honeymoon en cine. Ahora nos vamos al pasado, sobre todo a tus inicios, esos inicios de esta brillante carrera de actor que tienes. Y podemos empezar por el teatro, si hablamos de tus inicios. ¿Qué te aportó ese grupo de teatro donde comenzaste, en el colegio, en el instituto, para que a los 19 años Javier Gutiérrez diga, oye, me voy a Madrid y me voy a la escuela de Ángel Gutiérrez? Bueno, pues aportó, me inoculó el veneno del teatro. De hecho, lo primero que hice como amateur en el instituto, gracias a un maestro hispano-argentino, Roberto Leal, fue conocer a fondo a Lorca, o por lo menos intentar entender a Lorca, y subirme al escenario con una pieza de Lorca, quizá la más difícil, el público. Y uno de los personajes... Y a partir de ahí dije, mi objetivo en la vida, ser actor, una vez que me subí al escenario no quería bajarme de él, y cuando llegué a Madrid, más que pensar en, o fantasear con la idea de hacer cine o televisión, mi propósito, mi objetivo era hacer teatro, y de hecho yo soy, me considero un actor educado en el teatro, que luego ha ido fogueándose en la televisión y en el cine, ¿no? A pesar de un gran número de películas, como dices, y de series de televisión, sigo teniendo muy presente el teatro, y sigo haciendo giras, y sigo produciendo teatro, porque yo considero que el teatro es como un amante que nunca te va a dejar, ¿no? El cine o la televisión te pueden dar la espalda en cualquier momento, pero el teatro si tú lo mimas y lo cuidas, y al público del teatro, siempre va a estar ahí. Esa es la idea que tengo, igual es una idea un tanto romántica, pero de momento no me ha fallado. Pero fue en el año 2000, siguiendo con el teatro, cuando empiezas en el grupo animalario, que luego hablaremos de él, hace poco contamos por aquí con Alberto San Juan, uno de tus primeros compañeros en el grupo, en el 2002 debutas en el cine, el otro lado de la cama, pero podemos decir que uno de los personajes más reconocidos, sobre todo también uno de los personajes más queridos por los espectadores, fue en el 2009, Satur, de Águila Roja. ¿Hay algo, ahora que hablábamos de la construcción de Carlos, de ese personaje de Honeymoon, ¿hay algo de Satur en Carlos? Esta sí que es buena. Pues no creo que haya mucho de Satur en Carlos. Hombre, indudablemente están mis ojos y está mi cuerpo, y eso es algo inherente al actor, no podemos separarnos, desprendernos de ello. Y hay un estilo a la hora de interpretar también, pero creo que están alejados el uno del otro. Pero mira, ya que saca esa colación del personaje de Satur, yo leo mucho al mundo de la televisión. Hubo un tiempo en que había muchos compañeros, gente de la profesión que denostaba el mundo de la televisión, y ahora cuando han irrumpido con tanta fuerza de unos años para acá las plataformas, todo el mundo quiere hacer televisión, ¿no? Eso ocurría hace 8 o 10 años, y yo me considero un actor entrenado en la televisión, con personajes muy interesantes e importantes para mí, para mi carrera, como el personaje de Satur a los que debo mucho. Pero en este caso el personaje de Satur yo creo que no está tan cercano al de Carlos. Puede haber una especie de bondad o puede tener cierta empatía el espectador con un personaje que trata por todos los medios de luchar por algo que considera justo, en este caso el amor, y Satur era más un celestino, un pegamento a la hora de intentar fusionar a su amo con su cuñada o de mantener a la familia unida. Y bueno, hablábamos de Satur, que nace en ese año 2009, cuando lo conocemos en Águila Roja, un año muy importante para ti, en ese año se abre la veda de los premios, recibes el max a mejor actor. Cuando subes al escenario a recoger ese premio max en el año 2009, ¿por tu cabeza pasaba que a lo largo de los años no iba a ser la única, sino que se iba a repetir muchísimas veces más esa subida al escenario? No, no pensé en eso. Fue un momento de inmensa felicidad porque, como te comenté hace un rato, yo llegué a Madrid para hacer teatro, y para quien no lo sepa, un premio max es, bueno, pues parándolo con el cine es como un premio Goyas, es lo más que uno puede inspirar, ¿no? Entonces, bueno, pues un momento de inmensa felicidad por lo logrado, por el espectáculo en sí, por lo que hablaba, era una adaptación de Alberto San Juan, ya que has nombrado antes a Alberto, dirigida por Andrés Lima, con producción de Animalario, y hablábamos de una adaptación de Goldoni, de Arlequino servidor de los Amos, en este caso era Argelino servidor de los Amos, y era la historia, las peripecias de un migrante que llegaba al primer mundo e intentaba sobrevivir en un mundo muy hostil, ¿no? Algo que por desgracia sigue teniendo plena vigencia. Pues sí, y Javier, una de las películas también que marcó tu carrera, aparte de esa serie de Águilas Rojas, podemos decir Campeones, una de esas películas especiales que han quedado marcadas, no solamente en tu carrera, sino también en el cine español, una de las más taquilleras. En algún momento, mirando atrás y sabiendo en ese momento la decisión que tuviste que tomar, ¿te arrepentiste de haber sido entrenador de baloncesto, pero no el profesor de la Casa de Papel? No, 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 no. Hombre, me hubiera gustado hacer las dos cosas, siendo sincero, pero no sé tampoco en qué punto estaría mi carrera ahora mismo si no hubiese hecho Campeones, el personaje del profesor de la Casa de Papel. Sí te puedo decir que me siento muy orgulloso de la elección, me siento muy feliz por la deriva que tomó la película, por lo importante que ha sido para la sociedad española, y no solo para la española, se estrena en breve un remake de Campeones, Champions, con Woody Harrelson haciendo el personaje que yo hacía, con lo cual le hemos traspasado fronteras y yo creo que eso es muy importante, darle visibilidad al mundo de la discapacidad, de la inclusión y que el cine sea un abanderado de eso, pues me parece algo muy a tener en cuenta. Yo hago cine y hago teatro precisamente por eso, evidentemente hay un componente de divertimento, de entretenimiento, pero sobre todo uno no tiene que perder de vista el dejar un pozo de reflexión, de debate, en el espectador, en el público, que yo siempre creo que es interesante. Y en el teatro ocurre muchas más veces que en el cine, es cierto, pero en el cine, en una película como Campeones, que hayamos pasado de determinados términos despectivos a acuñar el término de Campeones, cada vez que vemos a una persona con discapacidad, a mí me hace sentir muy orgulloso del trabajo que todos hemos hecho, desde el primero al último que ha participado en esta película. Pues sí, y que sepas que en la segunda parte, yo por lo menos he estado muy bien, pero yo eché de menos tu papel y que tú estuvieras también, porque la verdad le diste mucho a esa primera parte y ese personaje se echó en falta y bastante. Y hablando de tus inicios, vamos mucho más al pasado de cuando eras niño, por lo que he leído por ahí, eras muy tímido. Esa parte de timidez en tu trabajo a día de hoy te ha ayudado, por ejemplo, en el tema del silencio y sobre todo una cosa que estoy detectando en la entrevista y que me encanta, por cierto, la buena escucha activa que tienes. Bueno, pero te lo agradezco. Dicen que los actores, una de las primeras cosas que tienen que aprender es a escuchar, además de a mirar, a observar. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa. Sí, no, preguntar si la timidez... Hablamos de la escucha y ahora se me ha ido. Nada, nada. Pues mira, he de decirte una cosa y seguramente muchos oyentes no lo sabrán, pero mucho público en general, pero los actores somos grandes tímidos. Yo he encontrado a compañeros y compañeras con los que comparto. Y en mi caso, el hecho de hacerme actor o convertirme en actor tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y gracias a ello, no he perdido dinero en terapias. Entonces, me ha servido para vencer esa timidez enfermiza durante algún tiempo y también para conocerme a mí mismo. Sí, no, es verdad que no. Y los actores que tenéis más, a lo mejor que tú investigas, dices, oye, pues eran tímidos de pequeños. Si os nota mucho eso, el tema del silencio cuando habláis, que lo utilizáis muy bien y después de tantas entrevistas te das cuenta también del tema de la escucha activa. Es verdad que es lo primero que se aprende, pero en algunos se mantiene más que en otros y me gusta porque detecto que en ti hay bastante escucha activa, que es una cosa que también se, oye, se agradece bastante. Y, a ver, hablábamos antes de teatro, de Animalario, de Alberto San Juan, que como digo, estuvo por aquí hace poquito. ¿Hace falta más teatro, como ese teatro del barrio, un teatro más directo, más arraigado en el pueblo y sobre todo más cercano? Bueno, para mi gusto como espectador, sí. Sí, sí, yo creo que no tengo nada en contra de los monólogos ni la stand-up comedy, pero creo que falta un tipo de espectáculos más pegados a la realidad social, al mundo que nos rodea. No hay que olvidar que el teatro siempre está ligado con lo político de una forma u otra. Entonces, como te decía antes, está muy bien el divertimento, el entretenimiento, pero no hay que perder de vista que el teatro está para algo también, tener un objetivo en la sociedad, igual que la cultura, igual que el cine. Uno también como espectador elige qué películas quiere ver. Hay un público activo, un público que a mí es el que más me interesa y que se implica en lo que le estás contando, en la historia, ya sea en el teatro, en el cine o en la televisión, porque la televisión se presta menos a ello, pero también la televisión es un buen vehículo para contar historias interesantes y que nos extrañen a todos. Lo importante es la historia y cómo se transmite, y sobre todo cómo llega el espectador. Y bueno, si hablamos de teatro, el sábado 18, si no me equivoco, estás por San Fernando de Henares con el traje, ¿no? Sí, sí. El traje es un espectáculo que retomamos hace unos meses, en septiembre, estrenamos en Avilés. Fue un espectáculo que tanto Luis Bermejo como yo, también Luis Bermejo, integrante animalario en su día, le pedimos un, o le hicimos un encargo a Juan Cabestani para hablar de la corrupción política en el año 2011-12. Y no lo explotamos lo suficiente como para tener una gita larga, hacer una buena temporada en Madrid, con procesos profesionales, lo fuimos dejando. Y he te ahí que, después de hacer Los Santos Inocentes en teatro, Luis y yo, que tenemos una profunda amistad y nos admiramos mutuamente como profesionales, como actores, decidimos hacer algo y dijimos, hombre, ¿por qué no retomamos el traje? Si es un espectáculo que apenas está explotado y que tiene plena vigencia a día de hoy, ¿no? No por la corrupción política, que queda como desenfocado, queda en un segundo plano, sino porque toca temas que nos, después de una pandemia y dos crisis, yo creo que están de plena vigencia, Como puede ser la soledad del individuo, la deshumanización de la sociedad, el excesivo consumismo que hay. Entonces, hay temas que, a través de un humor muy particular, muy peculiar, para quien conozca a Juan Cabestani sabe de lo que hablo, pero si no, es un humor muy absurdo, muy negro y que doy fe que el público se lo pasa en grande, porque ya llevamos cerca de veintitantos bolos, veintitantas funciones por todo el país, llegaremos en el mes de junio a hacer temporada a la valía en Madrid, pero todavía nos quedan como unos 60, todavía 60 bolos por todo el país y doy fe que el público se lo pasa muy bien, con lo cual ha sido un, ha sido todo un acierto de volver a reestrenar este traje de Juan Cabestani. Pues nada, todo el que las quiera disfrutar, el sábado, día 18, lo tienen en San Fernando de Henares, el traje, con Luis Bermejo y con Javier Gutiérrez y yo también tengo muchas ganas de ver otra película de las que, no sé si están todavía en rodaje o la tenéis ya para estrenar para el año que viene, Pájaros, con Luis Zahera, ni más ni menos. Bueno, está terminada ya, está terminada ya y bueno, pues ahora comenzará comenzará el periplo que eso ya depende de los productores y distribuidores de ver dónde se coloca la película. Es una run movie también de dos personajes muy losers, muy perdedores, muy desenfocados en la vida y que van a iniciar un viaje que, bueno, tendrá consecuencias. Tiene mucho de comedia y tiene también mucho de drama porque son dos personajes con los que viajas y que te apetece en algún momento de ese viaje meterte en el coche con ellos y disfrutar y sufrir a partes iguales como ellos lo hacen. Pues deseando de verla y deseando de tener novedades, así que Javier, estaremos muy pendientes de ello. Antes de despedirte te voy a lanzar la última pregunta, esta es la única que es común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast y todos dicen que es la más difícil, yo por eso la dejo para el final. Si tuvieras opción, Javier, de elegir en este momento un día de tu vida que ya hayas vivido por supuesto y que te gustaría a ti de nuevo revivir ese día, ¿cuál sería? Pues mira, el día de mi primera comunión porque fue un día muy triste, yo vestido de marinerito y no sé si haría la primera comunión también te digo a día de hoy, pero en el caso de hacerla, yo ya estuve en marinerito y veía que todos mis amigos jugaban y no paraban de correr y de un sitio para otro, pero yo no podía hacerlo porque iba vestido de punta en blanco y mi madre tenía miedo que me manchase el traje, entonces no fue uno de los días más felices de mi vida. Bueno, es un día además que tengo grabado fuego, no sé por qué, 25 de mayo de 1980, es de esas fechas que se te quedan se te quedan grabadas y no sabe uno muy bien por qué, pero por algo sea. Bueno, pues ahí queda esa duda de si volvería a estar de marinerito o no, así que nos quedamos con esa duda de Javier Gutiérrez y bueno, por ahora con lo que nos quedamos es que en enero dentro de... Si tienes que ponerle banda sonora se podría poner la canción de Fito y los City Paldis, el marinerito. Pues mira, me has dado una idea, me has dado una idea para cuando le pongas la música a la entrevista. Pues Javier, ha sido un placer charlar este ratito contigo y como decía, en enero, dentro de muy poquito en todos los cines, Honeymoon con María Vázquez que ya pasó por aquí, Javier Gutiérrez que he tenido el placer de tener hoy aquí en el podcast por supuesto Natali Poza que esperemos tenerla en próximas semanas para hablar también con ella de Honeymoon y nada Javier, desearte muchísimo éxito, no te lo tengo de desear porque ya lo tienes y totalmente merecido y ojalá que hablemos muchas veces más por aquí porque para mí ha sido un placer. Nunca viene mal de ser éxito, así que a ver si le va bien a la peli que eso lo merece y también un placer muy grande ojalá que lo hagamos a repetir pronto. Pues seguro que sí, un placer haberte tenido en la cultura y sus locuras, muchas gracias y un abrazo muy fuerte, Javier. Otro para ti. Chao. La cultura y sus locuras con Alejandro Domínguez. Y seguimos con el programa de esta semana y bueno, ya estamos inmersos en noviembre, bien inmersos y dentro de nada vienen también pues las fiestas de Navidad y aparte de hacer hoy un repaso por esas fiestas que luego lo haremos con José Miguel de fiestasdeespaña.com también vamos a hacer hoy un repaso por todas las actividades, exposiciones, teatro, todos los mercadillos que vamos a tener en Madrid, tanto en este resto de mes que queda, pues esta mitad de mes que queda de noviembre, como también en todas las navidades, en todos los meses de diciembre. Vamos a hacer un repaso bastante completo y bastante exhaustivo, como siempre, como todos los meses, con nuestra amiga Irene Egiluz de Madrid School. Irene, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal Alejandro? Pues muy bien, encantado de nuevo de recibirte por aquí por el podcast, un placer de nuevo escucharte, así que deseando de que nos cuente, como decía, tanto lo que vamos a tener en estos días que quedan de noviembre, como por supuesto esa época que vamos a disfrutar todos con ese puente de diciembre, esas navidades luego, las vacaciones para los que la puedan disfrutar y los que la tengan también y con un mes también que viene unas fiestas muy culturales, con unas fiestas también muy llenas de todo, creo, de teatro, de mercadillos, de exposiciones que tú nos vas a contar por aquí. Viene cargadito, hay cosas que permanecen de las que conté el mes pasado, pues hay cosas que permanecen todavía y que las vais a tener hasta enero, así que tenéis que escuchar el programa anterior y cosas que vamos, que son completamente nuevas, que van a estar ya hasta marzo, hasta abril, algunas de ellas y otras que son exclusivas de la Navidad, para disfrutar aquí las lucecicas y los papas noeles por las calles. Yo soy más de reyes, te voy a decir. Sí, yo también, yo también soy más de reyes, me gusta toda la decoración y demás, pero yo soy más de reyes, más que de Papá Noel, pero bueno, que si Papá Noel viene con regalos también yo se los acepto. Y bueno, son... Ah, sí, yo no me quejo, claro, yo no me quejo. Y son exposiciones de teatro que sí tienen fecha porque si hablamos de las dulces de Navidad, bueno, ahí hay una pelea todos los años, el de Vigo a ver cuando la enciende, el de Madrid, el de Sevilla, todavía no tenemos fecha, pero sí para... Vamos a empezar, si quieres, por las exposiciones y también por el teatro que vamos a tener allí en Madrid durante estas próximas semanas. Sí, sí, hay de todo, la verdad. Bueno, yo la primera, y ya lo cuento también un poco en temas ganas de ir a ver esas exposiciones, la primera que acaba de estrenarse hace unos días y la que tengo que ir a ver y que creo que es la que quiero recomendaros a todos como más frecuentemente, es la de No va a quedar nada de todo esto, que es en el Ayuntamiento de Madrid y es el Patrimonio Gráfico Madrileño, es del colectivo Paco Grau y es un colectivo que se dedica, cuando vaya a cerrar un negocio, pues en vez de que se queden esos rótulos ahí muertos en la calle, pues lo que hacen es recopilarlos, los recogen, los arreglan y ahora se ha hecho una exposición con todos esos rótulos de comercios que ya no existen y bueno, pues están ahí, los podemos disfrutar, como es decir, que todos les queremos muchísimo y que bueno, pues que ya no están con nosotros y de todo, o sea, por si hicieras, mira, yo el otro día fui con mi cuñado, ya lo digo, y nos lo pasamos muy bien a la Fundación Cristina Masabeu-Peterson, Peterson o Peterson, la verdad es que nunca he sabido muy bien cómo se dice y fuimos a la exposición de Luis Fernández y nos encantó porque además tienen visitas guiadas que son gratuitas, por lo menos a nosotros no nos cobraron nada, fue visita guiada gratuita y fuimos el fin de semana además y la guía nos hizo un recorrido, pero fabuloso, por toda la trayectoria de Luis Fernández y además que eso, es un artista que es muy reconocido y que tiene muchas fases en su vida y que fue prolífico, pero no tanto como otros, entonces tiene como periodos muy cortitos y a mí me encantó todo lo que nos contó, la verdad es que un descubrimiento absoluto. Genial. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Pues mira, por ejemplo, os conté el mes pasado que estaba Pompeya en el Matadero. Sí. Pompeya que vamos, que ha sido una exposición que lo ha petado muchísimo, que a la gente le ha encantado, si te gustan las exposiciones inmersivas, esta no te la pierdas y luego hay una nueva que se llama El Muro de Berlín que está en la Fundación Canal y esa la tengo pendiente, pero me han hablado ya muy, muy bien de ella. Y bueno, pues por ejemplo, tenemos también el tema, museos estatales, teatro, algo que sería un híbrido entre teatro, música, exposiciones, que es un festival nuevo que se llama Musae, que es música en los museos estatales, por ejemplo, el Museo del Romanticismo, de Artes Decorativas, el Museo de América y bueno, pues hay diferentes artistas y por ejemplo, está Laura Marchal en Artes Decorativas, que es una vocalista flamenca, es una flamenca, Diego Molina, un montón de gente. Os reconozco que tengo muchas ganas de ir a ver a Laura Marchal y os propongo que vayáis a ver a Musae que además es una experiencia completamente nueva. Y yo que sé, ¿te gusta el circo? A ti, por ejemplo. Sí, la verdad que sí y además aquí hablamos mucho de circo, de actividades de circo que se hacen por aquí también por Sevilla y hemos hablado alguna vez y también gusta mucho a los oyentes. Claro, el circo, mira, tú hace poco en el circo Pris que cada poco hacen cosas muy chulas, mirad la web del Pris por si acaso, pero yo os quería recomendar Circlásica, que es algo como un poco más para toda la familia, va a estar hasta el 14 de enero, empieza el 24 de noviembre y va a estar hasta el 14 de enero y son 30 artistas internacionales con orquetas en directo, todo circo, una pasada. Y luego ya si te gusta el jazz, a mí me gusta muchísimo el jazz, por aquí nos gusta mucho, pues hasta el 30 de noviembre va a haber conciertos y actividades en torno al jazz. Entonces, dentro de este festival que se llama Jazz Madrid 2023, hay una pequeña parte que se llama Villanos del Jazz, porque no sé si te acuerdas de una sala que había en Madrid de conciertos, se va a la sala Caracol. No. Pues esto es súper conocida, pues la sala Caracol es súper conocida de toda la vida y bueno, pues se cambió el nombre, tiene, entiendo nueva gestión y se llama la sala Villanos. Entonces, dentro de Jazz Madrid hacen Villanos del Jazz y lo hacen en la sala Villanos. Y bueno, va de Cookers, Stanley Clark, bueno, Corinne Bailey Ray, una barbaridad de gente buenísima en el mundo del jazz. Y luego, pues que tienes peques, porque a mí muchas veces me dicen es que no dices nada para peques. Pues voy hoy a decir algo para peques. Pues mira, está la 16ª edición de mi primer festival de cine. Es para niños de 2 a 12, a pros, bueno, 12 ya no son más niños, y es del 4 al 19 de noviembre. Hay varios cines, miradlo en Google tranquilamente y ya te digo, se llama mi primer festival de cine. Y las entradas del cine, además, son desde 3 eurillos. Súper bien. Y luego tengo una pelea aquí, porque yo te voy a decir que tienes que ir al Prado a ver el espejo, el espejo perdido, los judíos conversos de Madrid medieval, porque creo que es una exposición que es una auténtica pasada, esta la acaban de estrenar, ha ido mi amiga Mónica Mediavilla, desde aquí os digo que la llegáis, porque es una gran mediadora cultural y Mónica sabe lo más grande. Y si ella me ha recomendado esta exposición, es que hay que ir a verla. Y luego, en el Tizen, la exposición de maestras, también, que está dedicada a mujeres artistas, o inteligencia líquida, Picasso, los agraviloprofanos, hay como un montón de exposiciones en el Tizen. Pero, ¿qué os decía? ¿Dónde está la polémica? Pues que hay una exposición por la calle, la que vamos a llamar la exposición, ¿vale? Que son las meninas Madrid Valerie, que, bueno, pues volvemos a tener las meninas en Madrid, que son estas figuras de la infanta Margarita, que no es la menina son las ayudantes, ¿no? Es la típica imagen que tenemos en la calle de una menina, que es la infanta Margarita, y están por todo Madrid, pintadas, así en tamaño persona, pintadas de diferentes formas y por diferentes colectivos, bueno, y estar ahí decorando la ciudad. Hay mucho detractor aquí en Madrid, yo he de reconocerlo, hay mucho, yo estoy entre ellas, hay mucho detractor, no nos gustan demasiado, pero otra gente, pues que le encantan, oye, y a quien le gusta, además, me gustan mucho y se hacen muchas fotos, si os gustan las meninas, venid a verla. Yo desde aquí le pido al ayuntamiento a quien lo organice, que mejor que meninas, prefiero las vacas, que hace unos años hubo vacas y las vacas me gustan más. Más bonitas, he de decir. Pues sí. Y nada, luego si queréis hacer una expo gratis, fake news en Telefónica, que va sobre cómo se crean las noticias falsas, o la de, si me queréis, de Lola Flores, que os lo dije el mes pasado, o ir a la Fundación Mafia Bernalés Sorolla, por ejemplo. Genial, pues una exposición y teatro muy completo. Yo, que también me lo has pasado de más antes, y hemos hablado de ella fuera de micro, la de la exposición Reverso me llama mucho la atención del Museo del Prado. La vi, creo que fue, hace, hará una semana, que la anunciaron en televisión, y creo que va a ser la que va a tocar, porque creo, creo que vamos a, estamos ahí todavía decidiendo, pero creo que el 16 de diciembre vamos a estar por Madrid, en la ceremonia de los premios 4K, así que creo que aprovecharé, me iré más prontito, y quiero ir a ver la exposición porque me llama mucho la atención eso de ver el reverso de todos los cuadros. Sí, sí, pues mira, podemos ir juntos a esa, que la tengo pendiente. Pues sí. Eso, y luego un vermouth. Genial, pues yo es que la vi de más... Directamente. Sí, sí, yo es que la vi el otro día y digo, oye, y me la he anotado por ahí, y además creo que está hasta marzo, digo, pues mira, si el 16 de marzo con tiempo, que tengo todavía que buscar los aves y demás, digo, creo que va a tocar eso antes de la gala. Sí, reverso, la tau pendiente me ha gustado mucho y en el centro coreano, por cierto, en el centro coreano de España también hay una de una artista que es como multidisciplinar, le conoce la gente, sobre todo que es muy adicta a las series, al cine y tal, y se llama, a ver si lo digo bien, Trump y Young, pero yo de coreano, pues poco, ¿sabes? y son frases y pensamientos escritos así en coreano, gigantescos y bueno, es muy curiosa, muy curiosa de ver. Y luego nada, pues nuestros mercadillos, tenemos mercadillos, todos los que quieras, ¿cuántos quieres? Yo te doy, todos los que quieras. Pues mira, yo si son mercadillos y además si son gastronómicos, a mí me encantan. A nosotros nos gustan, he de reconocer que bueno, que hay alguno que ok, pero que hay algunos que son una maravilla. Por ejemplo, os dije que teníamos la Madrid Hotel Week y el mes pasado, bueno, ya se acaba, o vais ahora, o ya os quedáis en Madrid Hotel Week. Esa es de, hasta el 12, hasta el 12 de noviembre, que vais a recorrer los hoteles de Madrid y cada uno tiene una etapa y su bebida y bueno, es muy guay. Luego, que sois veganos, que parece que no digo nada para los veganos nunca, pues mira, tenéis la feña Vegana, que se llama Veganagal, Veganagal, que está tenéis el fin del 25 y 26 de noviembre y se hace en la Casa de Campo y bueno, es una feria que es donde están todas las últimas novedades sobre el veganismo, sobre cualquier tipo de cosa del veganismo que tenga que ver con comida, ¿vale? Y luego está, Mercado de Motores siempre está, 11, 12 de noviembre, que está en el Museo del Ferrocarril, el Mercado de las Ranas está todos los meses, lo que pasa que juraría que el Mercado de las Ranas fue la semana pasada, no sé si habrá otro en diciembre, creo que sí, la primera semana. Vale. Y luego, pues ya sabéis, Mercadillo Navideño, pues los que quieras, la Plaza Mayor, la Plaza de España, hasta enero, hasta que se acaba la Navidad, están los Mercadillos Navideños, pero de Navidad hay muchas cosas más. Claro, de eso te iba a preguntar porque ahora empieza la época fuerte, sobre todo me imagino final de noviembre, antes lo estábamos hablando, todavía no hay fecha para ese encendido, hablan de final de noviembre, algunos hablan de primero de diciembre, nos quieren dar una fecha concreta, pero me imagino que ya el tema de actividades y demás, sobre todo también de Belén y de Luce, ya todo programado, ¿no? Vamos a tope, o sea, aquí ya estamos a tope, aquí ya estamos navideños, ya llevamos, ya hemos encargado el roscón, aquí ya estamos muy a tope. Aquí encendemos las luces el jueves 23, a las 7 de la tarde. Ah, genial. Yo os recomiendo que no vengáis el jueves 23, que si queréis ver las luces de Madrid, vengáis cualquier día menos ese día, porque Madrid está que no te puedes mover, y total, las luces van a estar hasta enero, no hay prisa, no os preocupéis. Además, bueno, ya sabéis que se montan muchas aglomeraciones, esto al final es una ciudad, la capital, y bueno, yo siempre recomiendo que si podéis venir pasado el evento, el boom, pues mejor, y entre semana, mejor también. Entonces, enciende las luces el jueves 23, a las 7 de la tarde, Puerta del Sol. Este año, como lo sabes, nos han hecho una Puerta del Sol nueva, totalmente renovada, con muchas cositas muy bonitas, y otras, pues que no nos gustan tanto. Irene aquí, con Irene siempre, diviértete y podemos criticar a la ciudad, no pasa nada. Hay algunas cosas que han hecho una esclamada muy grande como en Plaza de España, y bueno, pues sí, son muy dadas a que se monte un árbol gigantesco, un mega mercadillo, que está guay para unos días, pero bueno, los que vivimos en la ciudad y trabajamos por allí, pues oye, también nos apetece poder andar por la zona. Dicho esto, en ese día navideño tenemos naturaleza encendida, que va a ser a partir del 21 de noviembre, y está hasta el 21 de enero, de hecho, son dos meses, y este año no se hace en el botánico, este año se va a hacer en el Parque Tierna Balbán, que es que lo decoran todo con luces, y hacen animales de luces, hacen como unos pasadizos muy chulos, eso me gusta, es caro, advierto, si venís en familia y sois muchos, pues lo mismo sale por un piquito, mirarlo con antelación para ver qué día se sale un poco mejor, porque adultos son 19,50 y niños son 17 euros, ¿vale? ¿Merece la pena? Si lo hacen tan chulo como en el botánico, probablemente sí, ¿vale? Genial. Y bueno, ¿te gustan los conciertos de Navidad así con luces cicas? Hombre, estaría guay, estaría guay. Está guay. Hay unos conciertos a las de Mac and the Lights, que son tributos a grupos grandísimos como Queen, Coldplay, Los Beatles o ABBA, y tienes entraditas a partir de 15 euros, todo mirarlo en Google y mirarlo también en páginas de estas tipo Even Bright, Ticket Master, porque oye, a lo mejor varía un poquito el precio de unas a otras, yo sé que vienes a Madrid y quieres ver muchas cosas, pero bueno, la cartera no nos da a veces para todo. Y luego, el Nabiluz. ¿Tú sabes lo que es el Nabiluz, Alejandro? No, no tengo ni idea. No sabes lo que es el Nabiluz. Es que cuando vengas, vamos a ir al Nabiluz. Tenemos un autobús fabuloso, que nos recorre todo Madrid las luces, nos enseña las luces de Navidad. Y muy bien, porque te va recorriendo todo Madrid, te aísla un poquito del frío y vas viendo todas las luces sentadito en un autobús de estos de dos plantas, que son rojos, un hop-on-hop-off, de estos que te subes y te bajas. Y está muy chulo. Y luego Belén, pues todos los Belén que quieras. La Plaza Mayor, en la Encarnación, en el propio Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid hay un Belén también muy chulo. En las iglesias pequeñitas, en la Sala Alcala 31, que es la sede de turismo. Bueno, da igual, tú vas andando, ves una puerta abierta y empuja, empuja y entra porque ahí hay un Belén seguro. En Madrid tenemos un... Entiendo que en Sevilla igual, que además tenéis una feria preciosa ahí al lado de la catedral y montáis una movida de Belén, que a mí me encanta. Pues más o menos, pero aquí en diferentes edificios. Así que si queréis visitar edificios de Madrid también antiguos, que normalmente están cerrados, pues ver Belén es súper buena. La verdad es que es súper buena opción y ves ya dos por uno, matan los pájaros en un tiro. Sí, la verdad es que sí. Además ya cada vez está todo antes montado. Aquí ya en Sevilla la semana pasada ya estaba todo montado, incluso el mercadillo de Navidad, que siempre se ha hecho a primero de Diciembre o casi final de Noviembre ya está. Los Belénes también, sobre todo el de Cajasol, que es el más famoso. Aquí ya está todo bueno y las luces llevan aquí, no encendidas, claro, pero creo que llevan ya cerca de un mes puestas tanto en Sevilla como en muchos de los pueblos. No, aquí las luces llevarán diez días a lo sumo. No, no, aquí... Diez días. También te digo que yo creo que no han cambiado demasiado las luces y es un poco mecánico ponerlas, que no están cambiando demasiado. Sí que tenemos cositas nuevas, porque en el encendido normalmente, en la Plaza de España, pues nos montan ahí un día especial donde ponen fuegos artificiales y tal. Ahí sí os recomiendo, de verdad, si venís a Madrid y queréis ver el encendido y queréis ver esos fuegos artificiales que los vais a ver en 7.000 perfiles de Madrid del año pasado, claro, porque hicimos fotos y vídeos el año pasado, sí os recomiendo que cojáis y os subáis a un hotel de la Gran Vía. Guay. Subís a un hotel de la Gran Vía y lo veis sin aglomeraciones, tomándoos una Coca-Cola, que tampoco está descabellado el precio de un hotel al de la calle, la verdad, y lo veis tranquilico y con una estufa y veis los fuegos artificiales porque se monta mucho jaleo en la Plaza de España. Pues sí. Es muy bonito, es muy guay, pero vais a estar mucho rato de pie si vais con peques, no, hacedme caso y ya veis los fuegos artificiales que al final, así de cuentas, es lo que va a ver todo el mundo. Los fuegos artificiales y de repente, pum, se enciende toda la Gran Vía y eso es guay, ir a verlo. Pues tenemos actividad que ya que vienen con peques, oye, solo una cosa, que se vayan a las Navidades Mágicas de Torrejón de Ardol, que si no, nuestros vecinos de Torrejón de Ardol me matan, me matan, que es muy guay también, eso es para niños absolutamente, para disfrutores de la Navidad, que sean muy frikis de la Navidad, ir a las Navidades Mágicas de Torrejón en Madrid. Y además que empieza mañana ya, día 17, así que lo tienen también ahí ya para empezar y hasta el 6 de Enero, así que también, como hemos dicho, hay tiempo por delante para disfrutar de esas actividades, de mucha cultura y muchas cositas en Navidad y en Madrid y por supuesto con los consejos que tú siempre nos das, que siempre son bienvenidos y siempre vienen bastante bien a escucharlos. Pues Irene, ha sido... Yo le agradezco que os guste, estoy muy feliz de colaborar con vosotros. Y solo deciros una pequeña cosa más, que por si acaso estéis pendientes de las redes sociales de Madrid School, no vaya a ser que de repente saquemos una ruta sorpresa de Navidad, ahí lo dejo, o una ruta sorpresa del Parque del Capricho. Ahí lo lanzo, por si acaso. Nada, ahí queda dicho el aviso que luego no se pierdan como por ejemplo la de Halloween, que oye, fue bastante bien, ya estuvimos viendo cositas y demás, que fue bastante guay y por supuesto que ahora en Navidad también estén muy pendientes arroba madridschool, Irene y Luz, ahí tienen toda la información, esos reel, el canal también de difusión, así que todo lo tienen por ahí en Instagram para que puedan seguir pues todo, novedades, que pueda haber cambio de fecha o sorteo, cualquier cosilla que también, como siempre, nos tienes bien informados. Pues Irene, como siempre, un placer recibirte aquí en el podcast, por supuesto, y nada, creo que ya me tengo que despedir de ti, por lo menos aquí en el podcast hasta el final, no, hasta el año que viene, mejor dicho. Pues nada, hasta el año que viene, un besazo a todos, gracias por dejarme participar otro mes más y que tengáis unas felices fiestas. Pues lo mismo te digo, muchas gracias y lo dicho, hablamos en 2024, un beso muy fuerte. Hasta 2024, un beso. Últimamente me está pasando una cosa muy rara y como que no he diferenciado bien los sueños de la realidad. Me tengo que preocupar. ¿Tú la ves? Pues claro que la veo, todos los días casi. Me da miedo convertirme en ella. No sé por qué hablamos tampoco con los padres. Los míos eran como dos extraños cuando murieron. Perdóname, se tocaba abrirte camino y me fui. Me recuerdo una noche que se prendió fuego en una de las casas abandonadas y Alba y a mí nos dio tanto miedo que nos escondimos en el sótano de una de las casas y entonces al intentar salir se atrancó la puerta y... nos quedamos encerrados ahí. ¿Cómo saliste de la casa? A mí también me hubiera gustado conocerte mejor y que tú me conocieras a mí. Pero si yo te conozco mejor que nadie. Y volvemos a hablar de cine en el programa de esta semana y bueno, hemos abierto el programa hoy hablando de un estreno con Javier Gutiérrez, ese estreno de Honeymoon que tendremos en enero y ahora vamos a hablar de otro estreno pero que en este caso tendremos a partir de mañana en todos los cines. La película Amanece. Contamos en el programa con una de sus protagonistas, actriz madrileña, una actriz que ha sido nominada dos veces al Goya, ganadora del Premio Feroz, medalla también del Círculo de Escritores Cinematográfico, Premio de Actores, Premio Iris, dos viznagas de platas en Málaga, nominaciones a los platinos, a los forqués y también Premio Onda detrás de toda su carrera, más de 20 películas, más de 20 series de televisión. Ella es Aura Garrido. Aura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Encantado de saludarte. Bienvenida a la cultura y su locura. Para mí es un placer. Muchas gracias, igualmente. Bueno, lo primero, Aura, tengo que empezar dándotela enhorabuena por esa doble nominación a Mejor Actriz en los Premios Lorca 2023, tanto por Amanece, la película de la que vamos a hablar, como también la de Alguien que cuide de mí. Me imagino que es ilusionada, ¿no? Pues sí, mucho. Sí, sí, estas cosas siempre hacen mucha ilusión. Y bueno, mañana además se estrena en cines esa película de la que hablábamos, de esa película que escuchábamos el tráiler en la introducción, Amanece, ópera prima, de Juan Francisco Viruega y que, bueno, por ahora está conquistando todos los festivales donde va, como hablábamos este último, el Festival de Lorca. ¿Qué expectativas tenéis con este estreno mañana en cines? Pues yo creo que la expectativa principal es que a la gente le guste, que esa película se disfrute, que vayan a verla, que les llegue. Es una película muy especial, muy personal, muy poética y bella y creo que lo que más queremos es que la gente la disfrute. Sobre todo una película, para lo que lo hemos visto, una película íntima que habla de eso, de la vida real, de las relaciones de familia, del amor, todo además con esa narrativa que a mí me ha llamado mucho la atención, esa narrativa por capítulos en distintas perspectivas. Todo esto, unido por supuesto también al gran reparto que tiene, puede considerarse como clave del éxito garantizada y, ¿quién sabe de un próximo premio Goya? No sé, quiero decir que es que estas cosas nunca se saben, tú haces las películas para contar una historia y para compartirla y luego ya lo que sucede después, pues sucederá. Pero vamos, lo dudo mucho. Bueno, sí, que lo dudas, dices. Sí, claro. ¿Por qué? O sea, que le vaya bien a la peli lo espero, pero lo dudo mucho, sí. Bueno, yo, a ver, yo creo que va a ser una de las películas que va a gustar por lo que decíamos, habla de eso, de la vida real, llega bastante al espectador, sobre todo tu personaje, tu personaje de Alba, que vuelve a su hogar de infancia tras una ruptura amorosa, por no hacer mucho spoiler, esos recuerdos como Telón de Fondo, ese mar, también esa zona de Almería, ¿cómo ha sido la creación para ti de Alba desde que te lo propusieron? Pues, yo creo que lo principal fue comprender el universo de Juanfran, porque es una película muy personal, como decía antes, muy especial, muy personal, muy poética, que tiene un lenguaje muy de Juanfran, que es un universo propio, y cuando haces una película tan autoral, al menos para mí, lo principal es intentar comprender ese universo, y qué es lo que el director quiere contar y qué es lo que quiere transmitir y cuál es esa historia y dónde nace, para poder intentar ser lo más fiel posible a ese objetivo. Y ahora, si hablamos un poco de tu carrera, una carrera que empieza en televisión en el año 2009, en física o química, ¿hay algo en Alba, en este personaje de Amanece, de aquella aura de 2009, o mejor dicho, de aquel personaje de Erika de 2009? Jamás me lo habría planteado, la verdad, del personaje no, creo que no tienen nada que ver, no sé si tendría que pensarlo, pero creo que no tienen nada que ver, pero bueno, al final, de la persona que yo era entonces, pues obviamente ha pasado muchos años y muchas cosas, pero al final en esencia supongo que sigo siendo la misma persona. A eso me refería, al final creo yo que hay personajes que te marcan, sobre todo me imagino para una actriz como tú, ese primer personaje que hace uno también en televisión y me imagino que esa esencia suele quedar, no sé si en los rodajes se vienen imágenes de esos momentos, de esos inicios o hay cosas que se van olvidando también con el paso de los años. Bueno, no lo sé, supongo que cambia para cada persona, yo no siento exactamente que me vengan como imágenes del pasado en los rodajes, como que creo que intento estar concentrada en lo que tengo que hacer y ya está, pero sí que en otros momentos, ¿no?, cuando, pues ahora, por ejemplo, en la película, que te permite un poco de espacio y de tiempo para reflexionar, para integrar lo que has vivido, ¿no?, y ponerlo en perspectiva, ahí para mí es donde conectas hasta ahora, ¿no?, donde piensas de repente en cómo empezaste, en cuándo empezaste, en por qué y creo que es muy bonito y que es muy, al menos para mí, necesario, ¿no?, como es recordar, recordar todo lo que ha sucedido hasta ahora. Y ahora, bueno, todo comienza con una amplia formación en arte dramático, te especializas también en interpretación textual, pero todo comienza cuando con cuatro años empiezas con las clases de piano, con ballet. ¿Alguna vez en tu vida cotidiana has cerrado los ojos, has imaginado alguna vez tu carrera si hubieras sido bailarina o pianista? Sí, muchísimas veces, sí, 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 porque además, bueno, como que siempre quise hacer esto, pero nunca me lo planteé como la única cosa que quería hacer, ¿no?, y creo que quizá por eso la elegí también en esta profesión porque me permitía hacer muchas otras a la vez y vivir muchas otras vidas y me costaba mucho elegir una sola. Así que sí que, sí que a veces imagino que si hubiera hecho otras cosas. Pero si hablamos de tu profesión, porque finalmente, claro está, te decantas por actriz, ¿es más una profesión si hablamos de incertidumbre, de sorpresa o también se puede hablar de una profesión donde hay muchas decepciones? Pues creo que no es incompatible, o sea, creo que hay un poco de todo y muchas más cosas. Hay mucha incertidumbre, hay muchas sorpresas, hay decepciones como en todas las profesiones, ¿no? creo que en todas las profesiones hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, ahí también está lo que tú proyectas e idealizas antes de comenzar la profesión sobre lo que te vas a encontrar y lo que es la realidad y cómo encajas eso. pero al final con todo eso, por un lado que yo soy súper afortunada y muy privilegiada de poder vivir de mi profesión, que no es algo fácil ni que ocurra a menudo y eso intento que no se me olvide nunca y por otro lado que al menos hasta ahora me sigue mereciendo la pena, que si lo bueno sigue inclinando la balanza. Porque cómo idealizabas tú la profesión cuando empezaste y demás, cambia mucho a luego sobre todo el choque de realidad porque claro todos sabemos una profesión complicada, un porcentaje muy pequeño y bis de la profesión, pero cómo se idealiza al empezar o cómo la idealizabas tú al empezar. Bueno, porque no sabes realmente en lo que consiste tu día a día trabajando en esto, pero imagino que te pasó a ti también como periodista, como que creo que esto es algo que es extrapolable a cualquier profesión. Imagino que tú también cuando soñabas con ser periodista, si es que soñabas con ser periodista, no sé, tenías una idea de lo que significaba eso y cómo iba a ser tu vida y luego cuando empiezas a trabajar de eso la vida es otra cosa y la profesión no es otra cosa y creo que eso pasa en todas las profesiones y cuando es muy vocacional pues más quizá. Pues sí, tienes toda la razón y comparto contigo cada cosa que has dicho. Se idealiza mucho y es verdad que luego es algo muy complicado y más también, aprovecho para hablar en nombre de muchos compañeros, es muy complicada esta profesión, hay muchos medios y al final es verdad que están los medios con nombre y los medios que al final tenemos que remar contra viento y marea, como se suele decir que es más complicado. y ahora si hablamos de eso, de tu carrera como estábamos hablando, nos vamos ya a 2011, hablamos antes de los premios Goya, en ese 2011 consigues tu primera nominación con Mónica, tu personaje en Planes para Mañana y aprovechando de este título y antes también lo hablamos en este caso de película, ahora te lo hago de manera individual la pregunta, ¿como planes para mañana o planes para un futuro se incluye ganar ese preciado Goya a quitarte esa espinita? Pues la verdad es que, o sea, quiero decir, te mentiría si te dijera que no me encantaría, obviamente que me encantaría y que cualquiera que se dedique a esto se con ello, ¿no? Creo, pero creo que es algo a lo que cada vez presto menos atención, la verdad, creo que a medida que ha ido pasando el tiempo y la carrera, mi foco se, se ha ido trasladando a otras cosas y creo que ahora pienso mucho más en los personajes que quiero hacer, en el tipo de proyectos que quiero hacer, en la gente con la que quiero trabajar y mucho menos en una idea como de éxito social, ¿no? Hemos hablado antes, Aura, de la profesión, de la incertidumbre, de la sorpresa, de las decepciones, sabiendo que, por lo que he podido indagar acerca de ti un poco, sabiendo que eres de las que te aburre es de la rutina, que te gusta llegar al límite de las cosas, ¿has pensado alguna vez en pasarte al otro lado de la cámara, en ser guionista o ser directora? Sí, o sea, no lo sé, es algo que me da muchísimo respeto y que ahora mismo, ¿no? Como en el futuro inmediato no va a suceder, pero es algo que tampoco descarto, que me fascina mucho y que quizá en algún momento debe. Pues bueno, estaremos muy pendientes, ojalá que llegara ese momento, oye, yo creo que también la parte también de actriz, la parte de actor, la experiencia, también es un grado, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado con personas que se han pasado, por ejemplo, el otro día con Jordi Sánchez, después de actor, ha pasado a ser director, ha estrenado a Limañas y comentaba eso, que oye, al final también es un punto bueno el saber, el conocer también la otra parte para ayudar también al actor a la hora de dirigir, ¿no? Claro, sí, bueno, no solo que es bueno, ¿no? Sino que es, o sea, es algo muy común en, quizá en esta profesión es en la que menos traspase hay de un lado a otro dentro de las soluciones artísticas, pero creo que es algo que sucede en todas las artes, ¿no? Como que los, muchos bailarines son después coreógrafos, muchos intérpretes musicales, se vuelven compositores o directores de orquesta o, ¿no? o productores musicales, muchos, bueno, como que esto es algo lógico en el, que no tiene por qué ocurrir y que no todo el mundo puede desear, pero, pero que es normal, ¿no? Como que es algo habitual y que parte de, del propio proceso y de, de cómo se va modificando lo que te interesa dentro de que lo que te interesa es, es lo mismo, ¿no? Este es un poco en el lado en el que estés. Ahora, hablabas hace un tiempo en una entrevista que leí, que, vamos, lo tengo por aquí apuntado literalmente para no decirlo mal, te diste cuenta que tu cuerpo, los primeros rodajes, era de los directores y de los productores, a las actrices, a los actores, a los que formáis parte de la interpretación, ¿os pasa eso también con vuestra vida? Muchas veces traspasa lo que es la pantalla, sobre todo de redes sociales, y al final la vida se convierte demasiado en parte también del que os ve, al final del telespectador también. A veces, sí, a veces, hay una parte en la que sí, claro, estamos sometidos a muchísima exposición. Bueno, vas aprendiendo también ahí a poner límites. No se lleva, no se suele llevar bien, ¿no? Esa parte, sobre todo que se vea solamente lo bonito, tenemos una imagen idealizada del actor, de la actriz, de qué bien vive, de las galas, de los festivales, de los certámenes, pero finalmente no se ve la parte, la cara ve, como se suele decir. Sí, no, claro, no se ve, pero vuelvo a lo mismo, que esto creo que pasa en todas las profesiones, ¿no? O sea, que en la nuestra quizás es más extrema la diferencia entre lo que se ve y lo que es la vida diaria, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero claro, tú no muestras cuando estás, ¿no? como en casa estudiando o esperando para entrar a rodar o lo que sea, ¿no? O sea, como que lo que muestras es la parte bonita, la parte que consideras que tiene interés y claro, eso no tiene, eso es solo una parte, pero no tiene tanto que ver con tu vida diaria. Pues sí, pues vamos a quedarnos con esa parte, como bien decía, esa parte bonita, ese estreno de Amanece que vamos a tener mañana en cines, y Aura, antes de despedirte, te voy a lanzar la última pregunta, esta, bueno, es la única que es común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast, suelen decir que la más difícil, por eso yo la dejo siempre para el final, simplemente preguntarte si tuvieras ocasión ahora mismo, por ejemplo, de elegir un día de tu vida que ya hayas vivido, por supuesto, y que te gustaría volver a recordar, volver a vivir ese día, ¿para ti cuál sería, Aura? ¿Uno solo? Bueno, si me lo pides así te dejo que elijas dos. No, no, pues mira, no sé, por poner uno, el primero que se me ha ocurrido es el día que nací, que obviamente no me acuerdo de absolutamente nada, entonces así, por verlo. Oye, pues mira, no había salido nunca y ahora me has hecho pensar, es verdad, oye, al final tú preguntas también y cada uno, no sé si a ti te pasa, cada uno dice una cosa, ¿eh? Claro, total, y probablemente me preguntas otro día y te contesto otra cosa. Bueno, pues nos quedamos con ese día que mira, viene muy a colación también con el nombre de la película Amanece, Amanece, esa película que vamos a tener mañana en cines con Aura Garrido, con Iria también del Río, también que la tuvimos por aquí en el podcast y por supuesto, muy pendiente de todas esas novedades y esos proyectos, no sé si estás inmerso ya en alguna cosilla nueva, Aura. Pues tengo alguna cosa más, tengo una serie para Disney plus tendiente estreno, pero creo que irá para el año que viene, que es Amé Invisible, basada en un libro de Lloyd Moreno y también tuve el súper privilegio de estar en la peli de Nacho y Galondo, que también creo que se estrenará el año que viene. Genial, pues nada, estaremos muy pendientes para dar esos, estrenos aquí, ojalá que podamos contar de nuevo por aquí contigo, estaremos deseando de darte la bienvenida de nuevo y por ahora, como digo, nos quedamos con Amanece a partir de mañana en cines, así que todo el mundo a disfrutarlo y sobre todo a disfrutar del cine y de la cultura que tanta falta hace. Pues Aura, muchísimas gracias, un beso muy fuerte y por supuesto, mucho éxito. Gracias, igualmente. Hasta luego. La cultura y sus locuras con Alejandro Domínguez y llegamos de esta manera a la sección de libros de esta semana y tengo que reconocer una sección de libros muy especial. Ya pasó lo mismo la semana pasada con una autora, con Teresa, que, bueno, ya amiga de aquí del programa y hoy me pasa lo mismo. Hoy recibo a un amigo que ya estuvo por aquí hablando de unos de sus anteriores libros. También hablamos con él este mismo año del Festival de Eurovisión y lo recibo de nuevo para hablar de su nuevo libro, un libro que está gustando mucho, que tuve el placer de estar en esa presentación que hizo en Sevilla de él y como digo, para mí el cada mes que viene por aquí es un placer saludarlo y darle la bienvenida a Antonio Puente Mayor. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alejandro. El placer es mío de participar en un programa que, bueno, sigo desde su fundación y del cual, como siempre, te doy la enhorabuena por la gran labor que haces, ¿no?, por la cultura. Pues lo mismo te digo. Muchas gracias a ti por hacerlo también posible y como decía Antonio, vienes a hablarnos de ese último libro de Jesús de Nazaret en busca de la verdad. La primera pregunta te la voy a lanzar directa. ¿Podemos hablar de verdad al 100% y estar por lo menos más cerca con este libro? Hombre, la verdad al 100% yo creo que es casi imposible en cualquier campo, ¿no?, que analicemos, que tratemos de estudiar porque yo creo que existen muchas verdades, ¿no?, no una verdad absoluta. Esa verdad a la que yo me refiero, hago un poco un guiño a la frase quites hueritas de Pilato, ¿no?, que es la verdad, ¿no?, cuando se refiere a Jesús en el pretorio, es una verdad que trasciende a lo puramente humano, lo que trasciende es nuestro conocimiento, ¿no?, es esa otra verdad espiritual que es la que venía a anunciar Jesús de Nazaret. Pero, no obstante, pues, con los estudios, con la crítica textual, que es lo que yo he aplicado en mi libro, y con la arqueología, la historia, sí que podemos acercarnos un poquito más a otear esa verdad, ¿no? Eso es lo que se trata, de lo que va esta obra. Lo que hemos podido leer, yo estoy inmerso todavía con este libro, pero lo que hemos podido leer sobre todo, la mayoría de las personas son sobre el personaje religioso, el Jesús de Nazaret religioso. ¿Cambia mucho ese personaje religioso del personaje humano? Es complicado desligarlo por la razón de que las únicas fuentes que tenemos importantes para seguir la cronología histórica de la vida de Jesús son los cuatro evangelios canónicos. Entonces, claro, esos evangelios más allá de la figura histórica, la figura humana de Jesús, realmente lo que vienen anunciando es un mensaje, ¿no? Esa nueva alianza que viene a proclamar Jesús de Nazaret. Por tanto, es muy difícil desligarlo de esa misión, podríamos decir, divina, ¿no?, que él traía. Nosotros en el estudio, evidentemente, lo que hacemos es contextualizarlo, contextualizar al hombre, hablar de las costumbres de su pueblo, de su época, y tratar, pues eso, de analizarlo desde el punto de vista humano, de hombre de carne y hueso. Ya digo que no es sencillo porque disponemos de muy poco material, ahora hablaremos, si te parece, entraremos un poquito en materia, pero los cuatro evangelios son realmente, junto con los hechos de los apóstoles y esas cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, realmente la única fuente importante, ¿no? Luego ya veremos que existen unas fuentes no cristianas, también cristianas, que nos van a aportar más datos, pero, como digo, es muy complicado, pero haremos lo posible. Y hablabas de eso, de la documentación, de todo lo que has tenido que investigar, esas fuentes cristianas y no cristianas también, seis años de documentación, seis años de investigación, que se dicen pronto, ¿cómo empieza todo? Es decir, ¿cuál es esa primera chispa, esa primera idea, y sobre todo, ¿qué es lo primero que investigas cuando quieres hablar de Jesús de Nazaret? Bueno, las chispas surgen en el año 2017, yo siempre he sido, pues, bueno, un fan absoluto de todo lo relacionado con Jesús de Nazaret, fíjate que de joven interpreté en varias ocasiones el musical Jesucristo Superestar, ¿no?, que fue lo que despertó un poco en mí, la chispa más allá de mi formación católica, ¿no?, pero la parte humana de Jesús va a surgir a partir del año 17, como digo, visitando el Museo de Tierra Santa de Santiago de Compostera, que está vinculado a la Orden Franciscana, que es fundamental para entender en los santos lugares, allí en Tierra Santa, en Israel, que he tenido la suerte de visitar, y claro, a partir de ese momento cuando yo palpo la realidad de Jesús a través de esos objetos traídos de Israel, veo una maqueta de la Basílica del Santo Sepulcro, es cuando ya empiezo a pensar en ese otro Jesús, más allá de los textos, ¿no?, más allá de las catequesis y de las clases de religión y todo esto, y ahí es cuando empiezo a investigar con mi cuenta, empiezo a leer, y lo primero que me llama la atención de esta investigación es para empezar el lugar donde él nace, ¿no?, porque, claro, uno siempre habla de Jesús de Nazaret, sin embargo, nos han contado desde pequeños que él nació en Belén, ¿no?, que recordamos todos los años, cada 24 de diciembre cuando llega la Navidad, entonces, la primera pregunta que yo quería intentar entender era por qué Jesús de Nazaret nació en Belén, ¿cuáles fueron las circunstancias históricas que rodearon ese nacimiento en Belén?, si es que tuvo lugar, porque muchos historiadores lo niegan, y bueno, pues eso me llevó a dar con una tesis doctoral en el año 2019, recién publicada en la Universidad Complutense en Madrid, y a partir de ahí voy a averiguar que efectivamente, cotejando los textos del evangelista Mateo y del evangelista Lucas, es posible, es viable, podríamos decir, desde el punto de vista textual, es plausible que Jesús naciera en Belén y que incluso lo hiciera en un año que está ahí, que concuerda con ese nacimiento en tiempos del emperador Augusto, en tiempos del rey Herodes, que es el año 5 antes de Cristo, 5 antes de la era, por lo tanto, nacería 5 años antes del supuesto año cero. Ese es el dato, para mí, más relevante de ese inicio de la investigación, está en los primeros capítulos, y a partir de ahí, pues todo va a ser un poco, pues una búsqueda incesante, ¿no?, de datos arqueológicos, históricos, leyendo infinidad de libros, de artículos, de revistas, y ha dado como resultado, bueno, pues una obra de cerca de 500 páginas que yo creo que resulta interesante. Y, claro, hablábamos de investigar todos esos datos, incluso de argumentar con fuentes no cristianas, claro, estamos hablando de que el que está escribiendo, el que está investigando, es cristiano, tiene esa fe hacia, pues eso, la religión cristiana, ¿alguna vez la fe al escribir este libro te ha cegado? Es decir, ¿es más complicado cuando se es creyente escribir este tipo de libros, Antonio? Hombre, yo he intentado aplicar un método científico como filólogo que soy, en mi caso, pues las herramientas con las que podía manejarme, de las que disponía, eran las de la crítica textual, el testimonio múltiple de fuentes que se llama, tanto en filología como en historia, que para que nos entiendan los oyentes, básicamente, es cotejar, es comparar los textos que tenemos y ver en esos textos, en esa tradición oral, la tradición que tenemos desde el siglo I, de los padres de la Iglesia, de otros autores, de otras confesiones religiosas, es lo que parece razonable, una cosa cuando se repite muchas veces y se coteja, estamos hablando en textos de gente de autoridad, como, por ejemplo, pueden ser cronistas romanos, ¿no? en el imperio romano como Tácito, como Suetonio, que escribieron sobre los emperadores romanos, pues claro, evidentemente, le damos una verosimilitud a lo que nos están contando. Cuando tú cotejas esos textos y te dan como resultado una información plausible, pues tú efectivamente puedes decir que eso ocurrió. No es fácil, no es nada fácil desligar, como tú has dicho, pues la parte creyente, yo soy una persona creyente, de formación católica, de la parte científica, pero yo en el libro, mira, la dejando como curiosidad, he intentado no mencionar en ningún momento a Jesucristo ni a Cristo. He hablado siempre de Jesús de Nazaret como hombre, como persona que vivió en la Palestina del siglo I, que tuvo una profesión, que tuvo una familia, que hizo una serie de acciones que llamaron la atención del pueblo y que, bueno, finalmente fue condenado y muerto en la cruz, ¿no? También, evidentemente, pues acudo al episodio de la resurrección, incluso intento aplicar métodos científicos para dilucidar qué ocurrió con la resurrección, pero como con tantas cosas que ocurren en el día a día, tantos cenismas que hoy día analizamos en las televisiones, en los documentales, etcétera, hay muchas preguntas sin resolver. Y una de esas preguntas que nos hacemos todos los que hemos leído el libro también surgió ayer en la presentación del libro. Claro, hablamos de Belén, hablamos de Nazaret, hablamos de Palestina, de lugares donde, supuestamente, según las escrituras, nace la Virgen María. ¿Por qué se habla tan poco de ellas en las escrituras? ¿Por qué tenemos tan pocos datos? ¿Puede deberse a que ya en esa época y que sigue existiendo por desgracia todavía, existiera ese machismo? Pues mira, es una buena pregunta porque hoy no podríamos entender la historia de la Iglesia sin el personaje de María, ni podemos desligar a Jesús de María ni a María de Jesús, ¿no? Pero hay que entender que en los primeros tiempos del cristianismo, estamos hablando en el siglo I, cuando aparece, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses de Pablo en el año 52, que se considera la fundación de los textos cristianos, en esa época no interesaba tanto la figura humana de Jesús como su mensaje. Realmente, esos primeros judíos, porque hay que explicar que Jesús se dirigía a los judíos, lo de los gentiles, eso va a llegar después con San Pablo, pues no tenían, digamos, un enorme interés en saber si habían sido en Belén, en Nazaret, a qué se dedicaba o con quién se juntaba. Les interesaba que este hombre venía a anunciar una palabra, hemos hablado de una nueva alianza, ¿no? Una alianza inicial que los judíos habían firmado con Moisés y que Jesús venía a renovar, no olvidemos que no, en principio no venía a fundar nada nuevo, simplemente a renovar esa ley judía que ya existía, ¿no? Esa unión divina, bueno, en este caso del pueblo elegido con Dios. Por tanto, estamos hablando que la figura de la Virgen era, digamos, un aditamento a ese mensaje, igual que tampoco era relevante quiénes eran los doce apóstoles, realmente, por dónde se movía Jesús, dónde vivía, cómo había sido su infancia, qué ocurrió con esos años perdidos que no sabemos nada entre los doce y los treinta, por ejemplo. Así que la figura de María, pues simplemente aparece como la persona que lo va a engendrar, la persona que lo va a cuidar en los primeros años de vida y poco más. Es que fíjate que curioso, incluso hay algún evangelio que ni siquiera nos dice su nombre, ¿no? Entonces, parece mentira, pero ahí es donde viene lo interesante de la historia, que más allá de los cuatro evangelios, la tradición de la Iglesia se va a nutrir de textos muy interesantes, no siempre veraces, pero sí muy interesantes desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista pues tradicional, que son los evangelios apócrifos. Yo afronto, bueno, en el estudio, pues, más o menos un análisis no permenorizado, existen ya textos sesudos sobre el tema, pero sí que en cada uno de los capítulos donde existen huecos dentro de los evangelios, intento cubrir esos huecos con textos extraídos de los evangelios apócrifos y también, por supuesto, de las místicas, que creo que es una aportación original dentro de la amplia bibliografía que existe sobre Jesús de Nazaret, algo que en los últimos tiempos no se suele prestar atención, ¿no? El tema de las visiones. Efectivamente. Y, Antonio, hablaba de los pocos datos que hay, pues eso, de la Virgen María, los pocos datos también que hay de los apóstoles, de esos doce apóstoles. El siguiente proyecto, pues yo sé que la mente de un escritor y la mente tuya, en concreto, no para. ¿El siguiente proyecto va a ir en base a una segunda parte de este libro o podemos esperar otros caminos, otras investigaciones también? Hombre, yo lo tengo en mente. A mí me parece apasionante toda esta historia. El día de la presentación me lanzaron un guante que era incluso poner, llevármelo al terreno de la ficción, ¿no? Hacer una novela con todo este ingente material. No lo descarto, me parece interesantísimo, ¿no? Quizás coger algún personaje y contar la historia de Jesús desde los ojos de algún espectador que estuvo allí. O incluso, como tú bien dices, continuar con un libro dedicado, pues a los apóstoles lo que ocurrió después de la resurrección, por supuesto que está ahí. Yo tengo muchos proyectos ahora mismo abiertos y estoy seguro de que alguno de ellos va a tener que ver con Jesús de Nazaret. Pues estaremos muy pendientes a ello, así que deseando de conocerlo. Mientras tanto, nos quedamos con este último libro con Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Para el que no conozca a Antonio, yo simplemente decir, con tu permiso, que no solamente es este libro Jesús de Nazaret, sino que tiene otros libros aparte que son magníficos. El Pinto de los Muertos con esa historia de Valdez Leal, por supuesto, La España enédita, esos 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de cuaresma. Yo simplemente invito a que lo conozcan, a que lean, a que descubran esos libros, esos relatos, esas novelas, porque la verdad, el que se mente es un mundo, a mí me pasó. Lo descubrí con el Pintor de los Muertos y la verdad, cada vez que sacas un libro, Antonio, para mí es un placer porque la verdad me gusta meterme en tu mundo. Bueno, el placer es mío porque los libros, una vez que están terminados, ya después van a formar parte de la editorial y finalmente de los lectores que es lo que se trata. Con lo cual, para mí es un placer que lo hayas disfrutado porque esa era la idea. ¿Ese tendrá segunda parte, Valdés Leal? Porque yo me quedé con ganas de más. Hombre, la verdad es que, mira, siempre me lo pregunto con todas las novelas que publico, ¿no? En el caso de las novelas que los personajes te da tanta pena despedirte de ellos, pues la verdad es que pide una segunda parte de Valdés Leal, lo pide Santa Teresa de Jesús en mi primera novela, lo pide también la reina María Cristina de Augurgo a la que le dediqué el enigma del Salón Victoria. En fin, todos los personajes y sobre todo los históricos pues siempre piden una segunda parte, pero quién sabe, todo llegará. Pues sí, y aquí estaremos para darles voz a ellos y como decía antes, por ahora nos quedamos con ese Jesús de Nazaret en busca de la verdad del último libro de Antonio Puente Mayor que invito a todos los oyentes a que se introduzcan en ese mundo, que descubran y que lean una investigación que le ha llevado solamente ni nada más ni nada menos que seis años, Antonio. Así que ha sido un placer pues charlar este ratito contigo, Antonio, un placer recibirte aquí en el podcast y por supuesto deseando de que sea mucha más. Muchísimas gracias Alejandro y lo he dicho, enhorabuena por el programa y que sigas trabajando por y para la cultura. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte Antonio. La cultura y sus locuras con Alejandro Domínguez Y seguimos con el programa de esta semana y vamos a hablar ahora de música, en concreto de este single que escuchamos aquí en la introducción, un single que ha salido pues hace muy poquitos días, la semana pasada en concreto y nos habla de él y de más cositas en este caso la cantante Marina Galán, nuestra invitada en la sección de música de hoy. Marina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de saludarte y por supuesto de darte la bienvenida aquí a la cultura y su locura. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tengo mucha ilusión de verdad estar aquí con vosotros. Bueno, escuchábamos en esta introducción el single tan salvaje que estás de promo con él, tu nuevo single, ¿qué puedes contarnos de él? Sí, pues a ver, es un single en el que como que me he salido un poquito de mi zona de confort y tal, por decir así, porque pues no sé, yo creo que en sí en general en toda la estética también en el sonido y todo eso hemos querido hacer algo como distinto a lo que hemos estado haciendo antes y ¿qué puedo decir? o sea, es como una nueva una nueva era, por decir así, en mí, ¿sabes? Y yo estoy disfrutando un montonazo, yo creo que es una de las canciones con la que más como que me ha dado esa chispa por dentro que me da como esa ¡ay, qué va a pasar! ¿no? Porque es como he tenido como momentos en lo que llevo de carrera musical que ha pasado como esa sensación dentro de mí que es como por ejemplo cuando saqué mi primer single y también mi segundo single que entre esos dos como que hay un pedazo de cambio porque el primero era como una balada y el segundo era dance total entonces era como un pedazo de cambio y aquí pues hemos vuelto a hacer lo mismo y bueno, aunque sigo por el mismo rollo por decir así aunque sigue siendo pop al fin y al cabo también sigo haciendo pop y todo eso pero es también un poquito así como EDM tipo Electronic Dance Music y todo eso yo creo que me flipa todas las canciones tipo así como súper movidas tal de muy dance y todo eso me encantan aunque también está a mi lado así balada tranquilo que también hay momentos yo creo que tengo canciones para cada mood o sea para cada sensación sentimiento de la vida y yo voy sacando canciones el estilo al final viene marcado un poco por lo que pide digamos el público por lo que pide la industria o al final también un cantante debe tener su raíz su seña de identidad hombre yo creo que obviamente tienes que ser tú al final y porque de esa forma pues al final pues vas a ser más feliz si obviamente haces lo que lo que tú sientes por dentro pues hombre si estás pensando en dedicarte a algo da igual si es la música como si es otra cosa el resto de tu vida o si estás ahí que tú quieres hacer eso y no ves como ese fin de bueno voy a estar un ratito no pero voy a estar siempre al fin y al cabo entre una cosa u otra tanto si es a lo grande o más chico si lo vas a hacer hazlo también por ti porque al final eso es lo que también te va a diferenciar de otras personas porque al final cada uno es único pero a la misma vez yo creo que también está muy guay el abrirse a como a diferencia diferentes tendencias estilos y tal de música en ese sentido porque yo sí que es verdad que yo al principio pues eso ¿no? empecé por pop en plan baladitas así pop muy muy suaves y no me había imaginado hacer algo dance de poner coreografías en el escenario siempre siempre que había salido a lo mejor algún escenario y tal de pequeña y tal pues siempre era con el piano y de repente el cambio fue como venga ahora una coreografía con como cuatro o seis bailarines y fue un cambio bastante chulo que al principio da como oye pero da respeto pero luego como que también le coge su punto y al final pues te das cuenta de que también abriéndote como a a lo mejor a nuevas tendencias que estén pasando en la música en este año o incluso nuevos estilos cosas que no hayas hecho antes y tal pues también como que te define y te abre también a evolucionar ya sea en plan personalmente como musicalmente ¿no? y Marina una bueno se te considera artista de presente pero también de futuro una de las promesas del panorama musical aunque ya de pequeña montabas por lo que he podido leer sobre ti unos shows allí en el pediatra le cantabas tus canciones y demás que habías escuchado durante durante los días atrás ¿de dónde te viene esa pasión? pues a ver sinceramente yo llevo o sea desde que soy consciente me encanta en plan todo el tema de la música el arte ya sea momento de bailar momento de cantar yo eso siempre me he flipado en ese sentido y sí que es verdad que a ver yo creo que obviamente será por parte de mi familia que por ejemplo la parte de la familia de mi madre pues sí que han sido también hay muchos artistas muchos músicos en ese sentido y que obviamente hacen otros estilos hay pianistas también pero creo que sí que es verdad que hay como una bueno parte de mi familia bueno en concreto Rosita Cadenas que pues fue tía abuela de mi madre y estuvo cantando en el Teatro Villamarta durante bueno un montonazo de años fue para Madrid ella era cantante bueno de Zarzuela y pues simplemente yo creo que me viene por ahí y como que que la inspiración también la he tenido un poco de ella porque a lo largo de mi vida como que he visto cosas suyas me han contado historias de todo eso y yo creo que también pues seguramente vendrá por ahí pero bueno cada uno pues obviamente lo hemos hecho a nuestro estilo y nuestra forma de ser también pero yo creo que que es como muy muy bonito ¿no? ver mirar hacia atrás y ver otras generaciones que vienen antes que tú y que al final también han sentido porque sabes como se han sentido porque tú también lo sientes ¿no? y al final es como que estás también como más conectado aunque a lo mejor no lo hayas conocido no hayas tenido oportunidad de conocerlos pero es como jolín espero que que estén orgullosos ¿no? si lo ven espero que estén orgullosos de mí y espero que les guste entonces pues claro que que eso siempre está ahí bueno una pasión por la música que compartes también por el arte no sé si te planteas en algún momento el dar el salto o por lo menos intentarlo en la interpretación ay sí eso siempre me ha encantado y cada vez que yo creo que cada vez que hago videoclips y tal como que me me pica más en ese sentido porque a ver sí que estuve durante un tiempo estuve en Málaga como hace unos añitos pues dando interpretación y tal que luego porque me tenía que ir para Madrid y tal pues no como que no cuadraba el horario y por eso pues me tuve que ir para Madrid y tuve que dejarlo de Málaga pero sí que es verdad que siempre me ha encantado todo el tema de la interpretación yo creo que lo disfruto un montón por ejemplo en el proceso creativo del nuevo single o incluso bueno estos singles anteriores pues sí que siempre la parte esta de interpretación también me flipa da igual qué momento que si hace frío si hace mucha calor da igual qué momento pero cuando es cuando yo me tengo que centrar en hacer un videoclip o interpretar algún papel y tal lo vivo un montonazo lo disfruto un montón y yo creo que obviamente no sé cuándo pero pero me fliparía hacer algún día alguna película alguna serie sería súper chulo porque así también como que no sé como que me abro más en ese mundo y también como que yo creo que creceré también en ese sentido como artista pues estaré muy pendiente a esa novedad si en algún momento nos tienes que contar algo de interpretación por ahora nos quedamos con la con la música y sé que una de o la frase una de tus frases favoritas es me encanta ¿qué te encantaría que te pasara en la música? ¡Buah! ¿qué me encantaría? ¡Jole! de todo pues me encantaría bueno un sueño así por cumplir sería ir al Wissing Center y obviamente cantar allí porque no sé yo creo que eso sería como muy muy top han estado muchos de mis artistas favoritos allí y yo creo que sería como un momento en el que me emocionara mucho por pensar ¿no? desde chiquitita he estado como observando a estas personas que que han pasado por allí he ido a conciertos a ver a mis artistas favoritos por allí y si algún día ¿no? estar allí también verlo desde el punto de vista desde el escenario sería como súper emocionante súper bonito y eso pues es una de las cosas que me encantaría la verdad pues ojalá ojalá llegue ese día bueno por ahora ¿qué proyectos tienes? ¿vas a sacar algún single en poco? ¿qué fechas te pones? y sobre todo ¿dónde te podemos escuchar en directo? no sé si tienes alguna gira o algún concierto cerrado pues a ver cositas que van a salir pronto por ahora el nuevo videoclip de Tan Salvaje que el Tan Salvaje salió el 10 de noviembre pero vamos a estrenar el videoclip el 15 a las 8 de la tarde y bueno eso por YouTube lo podéis ver y ¿qué más? pues por ahora por ahora eso es lo que puedo contar pero tema de cosas del directo y eso por ahora por ahora no os puedo decir mucho pero seguramente muy prontito me veréis por todos lados como digo estaremos muy pendientes de esas novedades por supuesto encantado de recibirte de nuevo por aquí cuando tengas pues tu gira tus proyectos y demás para que nos las dejes a conocer y por ahora nos quedamos bueno redes sociales me imagino por Instagram te podemos seguir ¿no? sí Marina Galán barra abajo oficial es por Instagram por YouTube también por TikTok y en Twitter bueno o en X no sé ahora cómo lo llaman Marina Galán Offi ese es mi nombre de usuario así que pues por ahí me podéis encontrar y yo estoy todo el rato por ahí contando todas las cositas y poniéndose al día bueno nos quedamos con todo ello para que todos los oyentes pues puedan escucharte y puedan escuchar este último single tan salvaje que ya pues se puede escuchar todas las plataformas de música y por supuesto como digo muy pendiente a esas novedades a esos proyectos y a esas futuras fechas de gira y de conciertos Marina un placer mil gracias por habernos visitado un placer de verdad y nada muchísimo éxito un abrazo muy fuerte muchas gracias un abrazo La cultura y sus locuras con Alejandro Domínguez y seguimos con el programa de esta semana y bueno ya nuestros oyentes conocen esta música y esta introducción que hacemos a esta sección de fiestas de España donde José Miguel pues nos va a hablar de las fiestas más esperadas en el próximo mes desde hoy desde hoy día 16 hasta el próximo 14 de diciembre que tendremos el nuevo repaso y como siempre para todos los oyentes que puedan pues quieran ver más introducción más datos más fiestas fiestasespaña.com en la web y ahí también lo pueden tener todo mucho más detallado José Miguel ¿qué tal? muy buenas tardes Hola buenas tardes ¿cómo estás Alejandro? Pues yo muy bien encantado de saludarte de nuevo un mes más por aquí y deseando que nos cuentes es verdad que lo hemos hablado fuera de micro que este mes en estas fiestas bajan un poco en esta fecha ya baja un poco lo que son las fiestas también en España pero bueno tenemos cuatro fiestas de las que vamos a hablar oye muy interesante y que seguro que van a gustar todos nuestros oyentes Pues sí como tú estás comentando el mes de octubre noviembre son meses que ya pues las fiestas van bajando no quiere decir que no hayan fiestas porque todo el mes de por ejemplo de noviembre está repleto de fiestas como es esta semana concretamente como decías hoy 16 de noviembre se celebra una fiesta muy interesante en las Islas Baleares en la comunidad autónoma de las Islas Baleares concretamente en Inca en Mallorca se fiesta se celebra una fiesta que se llama fiesta del Dijolbo que es la fiesta del jueves bueno esta fiesta es una feria es una feria muy importante y con esta feria se da fin a una serie de fiestas que se celebran en Inca son las fiestas del otoño concretamente se celebran en octubre son tres fines de semana seguidos que se celebra por ejemplo del 21 al 22 de octubre se suele celebrar la feria de la tierra del 28 al 29 de octubre se celebra la feria del deporte y del 4 al 5 de noviembre se celebra la feria de época estas son las ferias que dan a otoño y con las fiestas del Dijolbo que es las fiestas del jueves bueno se pone fin a esta serie de fiestas a las ferias del otoño es una feria del Dijolbo que se celebra en Inca recordemos el 16 de noviembre siempre suele caer jueves y es una fiesta muy importante y muy multitudinaria esta feria se documenta desde principios del siglo XIV es decir una feria que ya tiene muchísima tradición y muchísima historia de aquí su importancia es la feria más importante que se celebra como te decía es la fiesta más multitudinaria de hecho se calcula que alrededor de 200.000 personas se pasan por esta feria es decir visitan Inca durante estos días tiene un carácter pues digamos que es un carácter agrícola ganadero artesanal industrial y artesano son numerosísimas los puestos que se dedican a ello es decir podemos encontrar muchísimas paradas en esta feria y disfrutarlo al máximo esta feria de Josbo es tan importante que incluso se ha decidido celebrar la fiesta del Dimecresbo aunque no es un día festivo pero también se ha decidido ampliarla dada la multitudinaria digamos gentillo que se suele dar cita durante estos días yo te la recomiendo porque es una fiesta muy interesante es una feria más importante la feria más importante que se suele celebrar en las Islas Baleares en Mallorca durante estos días y además una feria una fiesta que atrae por lo que he podido leer hasta más de 200.000 personas allí en Inca en Mallorca así que es una fiesta que eso que es bastante interesante para ir con gastronomía con baile con tradición también de esas fiestas que oye que suelen gustar y sobre todo para visitar estos pueblos y demás y conocerlos vienen bastante bien y bueno no podíamos hacer hoy el recorrido de la fiesta sin entrar en la gastronomía pura y dura y sobre todo en esa gastronomía de Galicia nos vamos a Ogrove a una fiesta que ya se está desarrollando de la semana pasada y bueno que se va a desarrollar hasta diciembre correcto podemos aprovechar el puente de la constitución para irnos a Pontevedra hemos cogido cariño a esta zona no sé si por el marisco seguramente será esto pues hemos hablado de otras ferias que se celebran alrededor del marisco y dado que empieza ya la temporada del centollo pues aprovechan en esta localidad para celebrar durante 35 días lo que se llama las jornadas gastronómicas durante estos 35 días podemos ver en Ogrove en Pontevedra durante estos días los restaurantes celebran estas jornadas pues cocinando los digamos los platos típicos dedicados al centollo o centolla como ellos dicen podemos realizar degustaciones podemos ver concursos y podemos ver muestras de este producto no nos preocupemos tampoco por coger mesa o por no poder coger mesa porque son numerosísimos los restaurantes que se adhieren a estas jornadas y que ofrecen estos platos tan típicos y además los podemos degustar a un precio digamos popular de normal el marisco ya sabemos que tiene un precio bastante elevado pero durante estas jornadas podemos acceder a estos restaurantes y reservar mesa y degustar este fantástico plato de centollo o centolla por desgracia es un plato que yo no podré degustar porque soy poco alérgico al marisco pero bueno yo recomiendo que durante estos días aprovechando el puente de la constitución se desplacen a Ogrove a Pontevedra que podrán pues aportar estos platos fantásticos pues sí además una zona con ya no solamente el centollo sino todo el marisco de allí también las vistas todo el Ogrove y toda la parte de Pontevedra es preciosa tener muchos oyentes allí y seguro que van también a disfrutar en aquella exaltación del centollo que como digo vamos a poder disfrutar hasta el día 10 de diciembre del próximo mes y bueno con fiestas que vamos a tener a final de noviembre una en concreto en San Andreu que vamos a tener desde el día 24 hasta el 26 correcto las fiestas mayores de San Andreu en Selva del Camp en Tarragona se celebran como tú muy bien dices del 24 al 26 de noviembre aunque el santo se celebra el día 30 de noviembre en realidad se desplaza la fiesta al último fin de semana de noviembre con esta festividad digamos que se conmemora el voto de San Andreu el voto diríamos que es el milagro que sucedió en esta localidad la historia dice que en 1651 la peste atacó esta villa y este maravilloso santo con su milagro salvó la villa de esta epidemia pues desde entonces se está celebrando estas fiestas y yo te podría destacar dos actos de estas fiestas que resultan muy interesantes una es la rosada que se hace en los jardines del hort de la iglesia todo ello amenizado con un espectáculo es una rosada la rosada pues es digamos que un arroz que se hace a nivel popular para que todos aquellos que participan puedan disfrutar de forma gratuita pues del arroz que se hace en este huerto es un arroz muy sabroso otro de los actos que es interesante en esta fiesta mayor de San Andreu en Selva del Camp recordemos en Tarragona que se celebra el último fin de semana de noviembre es el desfile este desfile o pasacalles se realiza al finalizar la misa y el besamanos de la reliquia en este desfile podremos ver cosas muy interesantes destacado que podremos ver gigantes y cabezudos podremos ver diablos y podremos ver bailes típicos los diablos que podemos ver evidentemente irán por las calles desplegando pólvora y color es decir como si fuese no sé un fuego de artificiales por la calle pues van controlando la pólvora y ellos van amenizando sin quemar a nadie y otra cosa son los bailes tradicionales que podemos ver como es el patatuf el patatuf es una danza tradicional que se suele celebrar en el baile de Llobregat en Cataluña recordemos que estamos hablando de Cataluña entonces podemos ver parte de la tradición que se celebra en Cataluña son fiestas interesantes para visitar yo como siempre las recomiendo si quieres podemos seguir con más fiestas y tenemos las fiestas de la Chanfaina que se celebran en Totalán en Málaga ya nos vamos un poco más hacia el sur y estas se celebran el 26 de noviembre siempre suele caer domingo y estas son unas fiestas de interés turístico provincial la Chanfaina no sé si la habrás escuchado alguna vez ¿a qué te da a ti pie la Chanfaina? ¿a qué puedes pensar que sea? pues tiene que ser algún guiso típico y demás me imagino claro no podemos irnos sin seguir hablando de comida en este caso parece que vamos a hacer un programa gastronómico pero no es un programa de fiestas la Chanfaina digamos que ha sido el plato típico de toda la vida que los agricultores han cocinado pues para llevárselo al campo es un plateo pues con muchas calorías evidentemente cuando se hacen tareas agrícolas pues se necesitan muchas calorías en este caso pues las fiestas van dedicadas a este plato principalmente son la Chanfaina digamos que contiene un plato y aquí vamos al tema culinario la Chanfaina contiene patatas aceite de oliva vinagre ajos migas de pan también se le puede añadir ya esto a gusto se le puede añadir carne morcilla en rodajas y es una comida que también lleva mucha especia en este caso pues suele añadir orégano azafrán pimienta clavo comino y laurel estas fiestas se celebran desde el año 2005 son bastante recientes y van dirigidas pues hasta a promocionar digamos el producto este en caso que es la Chanfaina pero un poco también a promocionar lo que son pues los aperos y todo esto que se suele utilizar en el campo por ello desde primera hora de la mañana digamos que los entendedores o vecinos que suelen saber cómo se cocina este plato tan típico lo cocinan a buena hora de la mañana para luego ir ofreciéndoselo a todos los visitantes que van al pueblo a ver sus fiestas se abren digamos las puertas de buena mañana y con ello que se abren las puertas de buena mañana pues ese domingo se ofrecen por los productos típicos de la zona y también hay exposiciones de aperos de labranzas artesanía variada también hay mercadillos populares y también podemos disfrutar de actuaciones musicales son unas fiestas muy completas pues que dan a conocer un poco lo que es la zona sus productos típicos pues también una fiesta que podremos celebrar y podemos disfrutar el fin de semana que viene en concreto ese domingo 26 de noviembre en total en Málaga así que hemos hecho un buen repaso creo yo por toda la geografía hemos ido a Mallorca hemos pasado por Ogrove por la costa de Pontevedra por Tarragona para terminar en el sur en Totalán con esa fiesta de la Chamfaina así que hemos hecho un repaso por todo noviembre y por supuesto con todo lo que va a venir en diciembre que me imagino que ya empieza a venir de nuevo cargado esas fiestas también navideñas ¿no José Miguel? sí ya vienen los turrones los mazapanes las fiestas la luz y el color hablaremos intentaremos hablar de las cuáles son las fiestas más importantes en Navidad cuáles son las más antiguas cuáles son las más recientes recomendaremos algunas fiestas que van a estar muy interesantes para Navidad pues todo ello será el día 14 de diciembre en ese próximo programa que tendremos por ahora nos quedamos con estas cuatro fiestas de las que hemos hablado algunas ya que se van a celebrar hoy otras que están también en desarrollo y algunas otras que tendremos como hemos dicho para final de este mes José Miguel un placer de nuevo muchas gracias por estar con nosotros y recuerdo a todos los oyentes para más información para ver todos los detalles de cada una de las fiestas fiestasespania.com ahí en esa web lo pueden tener todo y por supuesto también en redes sociales lo dicho José Miguel mil gracias y por supuesto te esperamos por aquí para diciembre un abrazo ahí estaremos la cultura y sus locuras con Alejandro Domínguez y volvemos a hablar de música en el programa de esta semana y ahora vamos con un artista que bueno está haciendo su gira por aquí por España este fin de semana va a estar por Sevilla por Málaga por Madrid viene también de estar por Barcelona por Valencia por Granada y bueno con una gira que está gustando mucho que está teniendo pues muy buena acogida y como decía viene aquí a presentarnos su último trabajo él es Fer Rivas Fer ¿qué tal? muy buenas Ale ¿qué tal? pues muy contento de saludarte y efectivamente acabas de mencionar ya las ciudades que me he estado presentando y no puedo estar más contento porque no solo festejando de traer mi música sino también festejando la vida ya dando de cumpleaños por estas tierras así es que qué mejor recibimiento que este ¿no? pues Fer cierto es hoy jueves tu cumpleaños así que felicidades espero que tengas un feliz día y bueno como está siendo ese inicio de gira que como he comentado por Barcelona por Valencia por Granada y este fin de semana que luego lo hablaremos de nuevo Sevilla Málaga y también Madrid ¿cómo está yendo la gira por ahora? bastante bien Ale díjate que ha sido toda una experiencia nueva primero porque no había tenido la posibilidad de venir a conocer esta parte del mundo ¿verdad? siempre había estado yo siendo mexicano pues viviendo y haciendo mi música en México en Estados Unidos radico en Los Ángeles California y siempre ese deseo de venir a conocer España los mexicanos tenemos una conexión muy muy querida con la música la cultura española y todos sus exponentes no había pensado nunca darme la posibilidad de venir para acá y cuando se está celebrando ahora los Latin Grammy en Sevilla dijimos oye ¿sabes qué? es buen momento para ir a conocer y a llevar la música no solamente a Sevilla donde se están haciendo los Latin Grammy sino también a las ciudades importantes que a nosotros nos gustan y poder palmar al público de acá muy contento porque me he percatado que le encanta al público conocer nuevos artistas artistas independientes además he venido solo con mi guitarra y he estado haciendo shows acústicos y en la mayoría de los lugares han estado de personas que me conocen unas cuantas pero gente nueva se queda y comienzan a conectar con mi música entonces eso ha sido como el regalo más bonito porque uno cuando viene y no lo conocen suficiente pues tiene ese miedo ¿no? y de repente de que dicen híjole no sé cómo me voy a aceptar pero hasta el momento ha sido un recibimiento increíble y bueno lo comentabas de México de Michoacán en concreto ¿cómo se vive la música en México respecto aquí a España? ¿dónde hay más pasión o cómo se vive con dónde se vive con más pasión la música? es que es lo que te digo tenemos una conexión totalmente latente a ver hay muchos artistas españoles que nos han influenciado muchos de nosotros a ver a mí en lo personal de las leyendas Alejandro Sanz me gusta muchísimo Miguel Bosé que le gusta mucho a mi mamá mis tías las bandas de rock clásicas como fue La Unión Hombres G entre otros pues eso nos llenó de inspiración a los mexicanos para también crear nuestros proyectos de pop de pop rock entonces yo creo que la intensidad y la pasión están en ambos lados además que te digo algo hay una cuestión cultural tan exquisita aquí que yo siendo de Michoacán déjate digo que es el estado de donde es un compositor bueno dos compositores uno se llama Marco Antonio Solís y el otro Juan Gabriel que nació en Parácuaro Michoacán y después se fue a vivir a Ciudad Juárez entonces nosotros tenemos esa alma también bohemia y que ahora que he venido acá Alejandro me he percatado que también pues imagínate la música con guitarra acústica el flamenco me ha llenado de mucha inspiración también para darme cuenta de que aquí es un mercado que tiene muchas ganas de escuchar música latinoamericana pues sí tu nuevo trabajo Fer es Dormido el corazón un avance del próximo álbum está dormida la música en directo necesitas más salas como las que tú estás en esta gira aquí en España para eso para conocer realmente al artista en directo y más cercano mira no considero que esté dormido lo que sucede es que parece ser que el spotlight toda la atención se le está poniendo exclusivamente a los artistas en redes sociales pero si tú sales si nos damos la oportunidad de salirnos del móvil de ir más a esos lugares pequeños cafecitos bares vas a encontrar que hay muchos músicos inclusive en la calle con un talento increíble entonces no es que no exista es de que parece que se está invisibilizando porque yo he conocido por ejemplo estuve en Barcelona y conocí a un gran músico en directo que fue lo más bonito que me cautivó que se llama Jere y entonces ahí me percaté que hay todo un mundo de artistas allá afuera esperando por ser encontrados por un público y que también que se le dé una posibilidad en los medios de comunicación entonces es importante recordar que el artista el músico se hace en el escenario Ale y que no lo olvidemos como público porque nos vamos con las tendencias de los trending de las redes sociales y creemos que ahí es donde nacen los artistas pero los artistas se hacen en el escenario así es que por eso nosotros también vinimos a tocar y hacer esta pequeña gira en directo pues sí es verdad que se echa mucho de menos la música en directo gusta también incluso no solamente escenario sino también eso en un local algo más cercano algo más íntimo también y escuchar esos artistas como tú bien decías antes que en España gustan mucho los artistas independientes los artistas pues puede decirse menos comerciales porque al final esa música también llega al final yo creo que esos artistas como es tu caso sois fieles a un tipo de género en tu caso creador del género romántico se pueden ser fiel hoy en día me refiero Fer al estilo que a uno le gusta o al final la industria manda la música manda no quien manda siempre va a ser la música no olvidemos eso fíjate como al paso del tiempo las buenas canciones son las que se quedan las modas siempre son pasajeras mira ahora que estuve haciendo toda esta esta cuestión musical este paso por Barcelona también estuvimos ahí en Valencia en Valencia y Granada mucho de lo que yo por ejemplo estuve viviendo es que querían escuchar mis temas y cuando yo les preguntaba que si querían que cantara alguna canción mexicana me pedían canciones de Juan Gabriel me pedían canciones que han sido un ícono inclusive una de Luis Miguel fíjate son artistas que ya no están de moda que ya no están sonando en las radios que no son tendencias pero la gente y usted no lo que era un público joven era un público de 25 o sea que está allá afuera deseoso de ¿cómo se llama? de escuchar mucha música y te piden los clásicos entonces quien manda es la música Ale no hay que olvidar eso claro la industria el entretenimiento siempre quiere dictar hacia donde tiene que consumirse y lo cual está bien hay muchos proyectos muy buenos hay muchas cosas que a mi personal realmente me gustan pero los mayores tesoros los he encontrado a través de los amigos que me recomiendan oye escúchate a este amigo escúchate al Fer Rivas escúchate al rockmántico entonces si se puede ser fiel pero es una cuestión de decisión tienes toda la razón del mundo al final es eso yo creo que también el guiarnos por esas recomendaciones no solamente por solo lo comercial que es lo que vende hoy en día sino nos estamos perdiendo mucha música por suerte aquí en el podcast hablamos con muchos artistas sobre todo la mayoría independientes y demás que al final gracias a estos programas a estos pequeños momentos descubrimos su música y no queda ahí ese talento oculto por desgracia porque como decíamos hoy en día muchas veces solamente vende lo comercial y comentaba ese último trabajo Fer con el que vienes aquí a España Dormido el corazón que como decía es un avance del próximo álbum ¿tiene fecha? ¿sabe más o menos cuándo podremos tenerlo para escucharlo al completo? Sí, el plan el plan es sacarlo el próximo año el 2024 mira tengo una noticia además que me tiene muy emocionado el 13 de julio del próximo año del 2024 tendré mi primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el Auditorio Nacional de la Ciudad de México es uno de los lugares más importantes del país y previo a hacer el auditorio hay una sala que se llama el Lunario que es épica todos pasan por ahí antes de estar en el Auditorio Nacional entonces ahí voy a hacer la presentación de mi disco el 13 de julio pero antes de llegar a esa fecha voy a estar sacando todavía algunas canciones que van a venir en ese disco y obviamente va a estar Dormido el Corazón que es el tema que estoy promocionando ahora y que ha tenido una recepción increíble pues sí es un álbum pues seguro que muy esperado tanto para los que están escuchando estos conciertos con los que estás ahora en España de gira y bueno una vez que termine este fin de semana como decíamos vas a estar por Sevilla por Málaga y por Madrid desde el viernes hasta el domingo vas a volver por aquí es decir ya una vez que has probado y una vez que has visto pues todo como se vive aquí la música ¿volverás cuando tengas el álbum completo? Sí claro que sí yo estoy muy emocionado y deseoso de seguir trayendo de música y además ¿sabes qué? me encantará poder venir con mi banda completa porque este género rockmántico pues obviamente está constituido por batería, bajo y guitarra ahora lo que me gusta mucho también de mis canciones es que se presta para estos sets acústicos muy íntimos y que a la gente le gusta porque puede escuchar mucho más de cerca y con mayor atención las letras de las canciones entonces mi regreso a España y a todos estos lugares es un hecho sobre todo porque van a continuar también la fiesta de los Latin Grammy por dos años más ¿no? así es que vamos a tener muchos amigos viajando nuevamente por estas tierras pues nada estaremos muy pendientes a ello por ahora pues nos quedamos con esa canción con ese último single Dormido el corazón y Fer antes de despedirte te voy a lanzar la pregunta típica del programa es la común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast y es conocer si tuvieras opción en este momento de elegir un día de tu vida un día que ya hayas vivido volver a revivirlo volver a vivir ese día de manera íntegra de manera completa ¿cuál sería? Soy muy afortunado Ale de tener muchos momentos increíbles decirte uno solo sería dejar afuera muchos instantes de ser ¿no? desde mira te podría mencionar obviamente el primero cuando tuve un instrumento en mi mano ¿no? y que estuve con mi padre tocando la guitarra en la sala de la casa ese momento para mí fue decisivo y saber que la música ya había llegado a mi vida teniendo nueve años fíjate nada más todo de un acuerdo y cantando canciones ahí para mi mamá siempre mi papá y yo muy bohemios muy rocománticos ese momento para mí es increíble porque siento que todavía le pudiera saborear y también la primera vez que puse un escenario grande con mis amigos porque fui afortunado de hacer una banda de pop rock con mis amigos los vecinos hace mucho que no pasa eso y me encantaría nuevamente volver a estar con ellos esos dos momentos para mí te puedo decir que son de los que me encantaría volver a estar ahí como espectador pues nos quedamos con esos dos días esos dos días del inicio de esta carrera de Fer Rivas yo invito a todos los oyentes a igual que he tenido yo la suerte de conocerte preparando esta entrevista pues toda tu música y demás invito a todos los oyentes a que por plataformas musicales también por Instagram lo conozca Fer Rivas y ese último trabajo ese último single dormido el corazón para que disfruten y por supuesto todo el que esté en Sevilla en Málaga y en Madrid viernes, sábado y domingo estos tres días tienen allí pues la fecha y el momento para descubrirlo en directo que como mejor se puede escuchar a un artista así que simplemente desearte que vaya genial este fin de gira y por supuesto deseando de que vuelvas por aquí por España y volverte a encontrar por aquí por el podcast muchas muchas gracias y sabes que agradecido que sigan existiendo espacios como el tuyo donde nos permitas a los artistas que estamos en desarrollo y artistas que somos independientes que podamos tener un lugar donde exponer nuestra música nuestra también filosofía de vida a través de nuestras canciones que no muera eso y que siga habiendo estos espacios para muchos artistas que vamos de poco a poco solidificando nuestra carrera y que también estén ahí y me siguen en redes sociales me encuentran como Fer Rivas se escribe F-E-H-R F-E-H-R y ahí van a poder ver todo lo que estamos haciendo acá en España y además estos días que ya se vienen que va a ser el concierto de Sevilla que es este viernes allá por favor los voy a estar esperando que estén ahí en el concierto muy importante es entrar a libre no quisimos que no hubiera ningún costo porque queremos que la gente venga a disfrutar y a conocer nuevos artistas ahí van a conocer el lugar donde vamos a estar este viernes y pues también luego vamos a Málaga el sábado y cerramos en Madrid así que los vamos a estar esperando y gracias nuevamente Alejandro a ti y a todo tu auditorio pues muchísimas gracias a ti por habernos visitado y arriba la música arriba la cultura y por supuesto que sea todo un éxito este fin de gira un abrazo muy fuerte Fer gracias Alex abrazo y hasta aquí el programa de esta semana muchas gracias por haber estado una semana más ahí a todos nuestros colaboradores a los invitados también por supuesto a 50 Sound por dejarnos toda la música de las cabeceras de cada una de las secciones y os esperamos el viernes de la semana que viene con más cine con más teatro con más música y sobre todo con mucha más cultura muchas gracias